Señor, señora, señor, señora, sean todos, 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 bienvenidos a otro programa más de reactivos aquí en la 92.3 Go Radio. ¿Cómo están, Chicuelas, el día de hoy? Hola, Dié. Feliz, happy, contenta, feliz de la vida. Acá ya estoy entrando en el Twitch de Go Radio, así es que las personas que están en sintonía de la 92.3 y pueden entrar a Twitch, pongan arroba Go Radio FM y yo ya ingresé para poder ver si hay algún mensajito después para poder leer también. Bueno, bueno. Para poder tener retorno de lo que hacemos básicamente. Para mirarnos ahí. Bueno, ¿cómo está mi querida amiga Sara Frete? Estaba del otro lado ella. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Espectacular. Bueno, ¿me escuchás? Ponete que te obligo a ver. Esperen que voy a poner. Sí, pero le vemos, le vemos a ella, ¿eh? Ahí está, ahí está Sara Frete. Hola, 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 hola. Ah, qué lindo poder tener la cámara ahí. Ah, yo lo mismo lo escucho. Ahora, ahora. Esperen que. Es que Rocío no se puso el auricular. Hola Rocío. Ay, madre mía. Al carajo, ¿cómo dice que le va? Ahí está. Bueno, hoy sí ya. Nos estamos acomodando recién ahora al entrar. Así que bueno, estamos acomodando. Hoy ya le incluimos a Rochi. Nuestra súper mega productora. Rochi, bajaste todo el volumen de mi auricular. Bueno, mientras las chicas se van acomodando, le damos la bienvenida al segundo radio podcast. Señoras y señores reactivos. Hoy en una edición espectacular. Hoy hacemos edición de dos horas. Sí. Y obviamente tenemos invitado del lujo que llega en breve, Meki. En breve llega el pastor y licenciado psicólogo René Pereira. Y vamos a estar hablando de había sido por eso soy así. ¿Cuántas veces dijimos eso? Nos dimos cuenta de que nuestra forma de ser tenía una raíz, ¿verdad? O sea, pasamos por ciertas cosas en nuestras vidas y había sido por eso resultamos ser de cierta manera cuando grande, ¿verdad? Pero ese tema vamos a dejar para cuando venga ya el pastor y licenciado psicólogo René Pereira. Tengan mucho cuidado con lo que hay en el cine, ¿eh? Tengan mucho cuidado con lo que hay en el cine. Yo quiero decir nomás que yo me descargué Twitch para ver reactivos. ¡Muy bien! Antes yo no era así. Antes yo no usaba Twitch. Mi última red social fue Orkut y ahora abrí Twitch. Bueno, yo creo, yo te aseguro que mucha gente que escucha Go Radio se descargó Twitch porque va a ver reactivos. O sea, antes no usaba, creo yo, ¿verdad? Bueno, bueno, y quiero saludar ya a Ali que está ahí en Twitch diciendo presente también nuestra querida Mavi Flow. ¡Mavi Flow Flow! Mavi Flow. Me encanta el nombre, el, ¿cómo se dice el nombre? El usuario. El usuario de Mavi en Twitch. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mavi Flow. Mavi Flow. Agregale una W, Mavi, para que sea Mavi Flow. Mavi Flow. Con todo el flow. Para tener ese flow. ¿Cuál fue el usuario más random que pusieron en sus redes sociales? Eh, a ver. Yo sé el de Meky. A ver, ¿cómo? Meky Love, no sé qué una vez pusiste. Meky Love, ¿pero por qué? ¿What? ¿Por qué? No, era Meky Love 316. No, vos sos de esa generación que ponía números. Porque era, eh, era por Juan 316. Ah, re, re, re. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, entonces, Meky. ¿Y vos, Diego, cuál fue el más random así? No, lo que pasa es que yo soy ya de 38 años. Nosotros fuimos la primera generación que poníamos nuestros nombres completos, ¿verdad? Era Diego Romero. Ah. Y como después ya no había más Diego Romero, si vos aparecías, podría, Diego Romero 578432 barra tal cosa, guión, ¿entendés? Porque ya no había lugar. Y yo creo que la generación de ahora es la generación que ya no tiene más espacio para poner su nombre. Sí. ¿Y vos cuál fue el usuario más random que pusiste en una red social? Eh, hasta ahora, o bueno. Descubrite. Hasta ahora, ¿tenés? Tengo en una... Yo sé también el de Sari. Pero déjenle hablar. ¿Cómo es, Sari? ¿Tú sabes? Yo sé. A ver, sí, Sari. Bueno, este... Sarita Moon. ¿Sarita qué? ¿Sarita Moon? Moon, pero Moon de Luna o Moon de Monse. Moon de Luna. Moon de Sailor Moon. Ah, no, mentira. No, no. ¿Vos sabés qué me ayudó un amigo? Cuando eso yo tenía, no sé, 14 años. Sí, mi primer mail fue gospelrockpy. ¿Pero porque tenías una página de eso, me imagino? No, no, no. ¿De onda? No, no, porque yo fue... Mi primer mail creé cuando vino el disco de Rescate y decía gospelrock. Y yo pregunté, ¿qué es gospelrock? ¿Es música cristiana, rock cristiana? Entonces poneme gospelrockpy. A mí, yo dejé ya de usar este correo, pero el mío era rocío.961. ¡Uh! Te borré, o sea, ahora digo, ¿por qué puse eso? ¿Por qué puse 961? Bueno, pero... Creo que era porque estaba disponible, obviamente. ¿Viste que hay gente que no quería poner su nombre? Y bueno, yo qué sé, princesita78. ¡Ay, no! Princeso745. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a arrancar con el ping-pong reactivo, mis queridos amigillos. Claro que sí. Yo creo que si quieren practicar en su casa, lo pueden hacer también en tiempos libres. Y bueno, practiquen porque capaz alguna vez nosotras vamos a tener acá, quién sabe, público, ¿verdad? Sí, re. Sí. Sí. Vamos a tener una tribuna. Ya saben, tuvimos pedido de mucha gente, mucha gente que iba a la radio y dijeron, necesitamos que sea dos horas. Uh-huh. Necesitamos que sea dos horas. La tía Mavi Flores llamó a reunión general y dijo, gente, la gente está pidiendo dos horas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer dos horas. La gente, Meky y Diego. Sí, la gente. La gente está pidiendo. Y el marido de Meky. No, pasa que en realidad nosotros tenemos muy en cuenta lo que nuestra audiencia nos pide. Así sean uno, dos, tres que nos piden. Para nosotros, que uno nos pida ya es más que suficiente. Exactamente. Bueno, antes que nada, 0972-923-923. Si quieren escribirnos al WhatsApp, sin problema. Vamos a arrancar un ping-pong reactivo ya nomás aquí y vamos a arrancar con Sara Fretes. ¿A quién de Go Radio llamaría si se descompone algo en tu casa? Obviamente a Dani Ríos. Muy bien. Sí, totalmente. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién llamaría si se descompone algo en tu casa, Meky? Y a Dani también. Qué locura. Esto es en serio. Pasa que Dani sabe hacer de todo un poco. Dani sabe hacer de todo. Por eso Sara Fretes eligió muy bien. El famoso herérea. Tiene que ver también con que el papá de Dani es un sabelotodo también. Totalmente. Yo creo que eso se va heredando, ¿verdad? Y Dani es como una versión mejorada. Pero también lo que tiene que ver mucho es el tema de que él le interesa. ¿Viste que si de repente tu papá sabe todo, pero vos ni ahí estás? Claro. Pero él está ahí. Entonces la otra vez tenía un foco que no podía poner mi vehículo y dije yo, en estas situaciones falta Dani. Sí. Porque Dani siempre se iba y ponía él su foco, su vehículo. Yo decía, no, esto es una ciencia. Entonces Dani. Bueno, pero ustedes son de los que cuando pasa algo en su casa, ¿son de solucionar solos o piden ayuda? Yo pido ayuda. ¿Pero qué clase de ayuda? ¿Tipo a un profesional o a un pariente? Bueno, la otra vez le dije a un amigo, che, mi ducha no anda y voy a comprar otro nuevo y voy a mandar a instalar. ¿Cómo vas a mandar a instalar? Me dice. Tenés que poner vos solo, es re fácil. Ah, ok. Y ahí yo me sentí Pedro pica piedra. ¿Verdad? Yo me sentí, en la era de piedra, yo no sé poner una ducha y tuve que pagar. ¿Verdad? O sea, es una cuestión de hombres. Bueno, pero. Yo no sé si hay una mujer acá que puso una ducha alguna vez. Yo. Bueno, yo soy de tratar de solucionar. Y si no puedo, entro a Mr. Google o a Mr. YouTube, que siempre hay ahí. ¿Por qué querés o no querés economizar? No, porque me gusta hacer práctica y también aprender a hacer de todo un poco, ¿verdad? Bien, ahí, bien. No suelo pedir ayuda. Siempre o intento hacer yo o busco en Dr. Google o busco algún tutorial de YouTube y después, última instancia, ok, ya pediría ayuda. A vos sos de los tutoriales, ¿cómo? Yo soy re de tutoriales. ¿Cómo calentar agua? Esa onda, verdad. Yo una vez, yo me acuerdo que una vez me quedé sin batería en el auto. Y yo tenía el acople, pero la persona que vino era una persona que tampoco sabía qué lado se ponía las, ¿cómo se llama? La acople, ¿de qué lado? Y ahí, tipo, en la calle, creo que a las 9 de la noche, tipo, puse en YouTube, ¿cómo poner el acople en la batería? Y ahí solucionamos. Pero yo sí soy de las que toda la vida prefiere llamar a alguien profesional. Porque de repente, lo que pasa también es que vos le llamás a, quién sé yo, a tu amigo o tu amiga nomás y descompone más. Claro, es cierto. Entonces, hay casos y casos. A ver, la gente en Twitch, ¿son de arreglar ustedes nomás o piden ayuda? ¿O son como yo que buscan en Google, en YouTube? ¿Sari, vos? Yo me gusta... Yo le llamo a Dani G. Bueno, dependiendo. Me gusta preguntar, pero me gusta hacer yo las cosas. Ok. Aprender. Me gusta aprender para yo hacer, porque sé que en algún momento no le voy a tener a la persona, entonces tengo que aprender. Bueno, pero en el caso, se desplota una rueda del auto, hay que cambiar llanta. ¿Qué haces? Ya sé cambiar. Ya sé. Yo también. Yo también. Yo también. Sí, yo sé cambiar. Ya sé cambiar. Estamos rodeados de mujeres en poder. ¿Vos sabés quién es el señor Dani? No, yo le llamo a Sara que me cambie la rueda. Esperen. Acá Ali dice que pide ayuda. Y Mavi dice, mi esposo también es de los que solucionan todo. Pero si estás sola, Mavi, sin tu esposo, en tu casa. No le veo a Mavi. ¿Te digas ayuda o tratás de solucionar sola primero? No le veo a Mavi. Yanni dice, busco en YouTube o TikTok antes, sí o sí. Si no lo logro yo sola, pido ayuda. Bueno, viste, Yanni es de mi team. Ah, TikTok, ¿cierto? Me olvidé de TikTok. Dije Google, dije YouTube, pero no dije TikTok. Hoy en día en TikTok es lo grande de todo. Yo ahora, cosas de limpieza, lo que busco ayuda en TikTok. Tipo así, por ejemplo. ¿Cómo se limpieza? ¿Cómo se limpieza la placa de inducción? ¿Cómo blanquear la pared de tu baño? Claro, para decir cosas tan fáciles, pero de repente vamos a encontrar trucos en internet donde podés solucionar. Una vez Leila, por ejemplo, quería sacar un hongo que había en un depósito. ¿Verdad? Y dijo, no, esto hay que raspar, hay que sacarlo. Y encontró unos trucos geniales en YouTube donde podemos solucionar, ¿verdad? O sea, pero eso te digo, ya depende de la necesidad de cada uno. Depende del problema, en realidad. Obviamente que sí es un problema de electricidad. No, no. O sea, obvio, se baja la luz de tu casa y levantas el cosito. ¿Cómo se llama? El cosito. El cosito. El cosito. ¿Cómo se llama? No, yo le respeto la electricidad. Claro. Yo también, yo también. Cuando es algo eléctrico, ahí ni YouTube, ni TikTok, ni Google, no, ahí le respeto bastante. Claro. Ahora, viste, si no había internet, ¿a quién le llamás? Obviamente, primero a tu viejo, a tu viejo, a tu hermano, a un tío. A mi hermano, a mi hermano, creo yo. A mi hermano, de mi familia a mi hermano. Yo tengo que confesar que en mi caso yo soy muy yo. Si puedo economizar, yo mismo voy a irme, me voy a solucionar. Sí, en mi caso, de verdad. O sea, en el caso de lo demás. Pero bueno. ¿Qué pasó? René, René ya está por ahí. A ver, sí, ya le digo, espérate un poco, acá le van a ver. Sí, porque yo quiero que venga él a contarme. A ver si se le da acá. Ahí está, ahí está, René, le damos a René, venida. René, pasa un ratito. Ahí va, tú, René. Demasiado felices estamos. Quiero saber si vos sos de los que arregla solo o pide ayuda. Vení, René, acá, sentate. Le damos fuerte aplauso al licenciado. Aplauso, estamos muy contentos de tenerle. Él es pastor, él es psicólogo, él es amigo, él es René Pereira. Bienvenido. Qué grande, qué grande. He llegado, he llegado. Has llegado, te trajo el frío. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Che, licenciado René Pereira, ¿lo solucionás a vos o pedís ayuda? Le llamo a Dani Ríos. No me entero, ahora ya le tengo agendado ahí. Sí, sí, sí. Ya tengo agendado. Mira, hay dos áreas en las que yo no me meto, porque ya me metí y hice más ganada. El área eléctrica. El área eléctrica. Y el área de plomería. Ah, de plomería. Ah, ¿te metiste en la plomería? Sí, una vez estaba así una canilla. Sí, ya se le decía, ya. Ah, eso, déjame a mí. Pegamento, visto YouTube, todo ahí, ya sabía cómo hacer y armé un desastre. No, se inundó tu casa. Se inundó la casa. Vino el plomero, tuvo que romper todas las paredes porque yo pegué todo ahí. Bueno, entonces son dos áreas en las que, pero el resto sí, el resto me defiendo. Principalmente la cocina. La cocina me encanta. Bien ahí, bien ahí. Yo en eso pido ayuda. Bien ahí, bien ahí. No me gusta cocinar. No, ahí no me meto tampoco yo. No me meto en la cocina. ¿Pero qué impulsas que seas humano así que se anime y diga, ya, 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 ya? ¿Por qué no automáticamente como otra persona a otro país y dice, ah, no, vamos a llamarle al plomero? Porque dice, ah, no, yo voy a ser. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a decir, no, yo voy a ser yo nomás? Yo creo que tiene que ver con eso de creer que todo es fácil y que alguna vez viste más o menos cómo se arreglaba algo. Entonces, ah, no, eso es fácil, yo puedo. Después de eso aprendí a respetar el trabajo de los profesionales porque realmente no es tan fácil la vida así. Eso es cierto. No es tan fácil. Bueno, nosotros le titulamos a lo que vamos a hablar contigo, licenciado pastor amigo René. Había sido por eso soy así. Había sido. Había sido por eso soy así o por eso siento esto o por eso tengo ciertos rasgos en mi personalidad. Porque queremos hablar de algo bastante profundo que tiene que ver con las traumas. Hablemos de traumas con el licenciado pastor amigo René Pereira. Wow. Y quiero invitarle a la audiencia que está a través de la 92.3, también a la audiencia que está ahí en Twitch, que pueden hacer sus consultas. Si tienen alguna consulta con respecto a esto que vamos a estar hablando, te entregamos media hora el micrófono para que puedas sacudirnos un poco. ¿Tiene que ver con un trauma, por ejemplo, que una persona no disfrute o no quiera festejar su cumpleaños? Sí, qué buen tema. Esta pregunta es inspiración inspirada por Diego Romero, porque creo que él tiene eso. Yo tengo un drama, ¿verdad? Y resulta ser que yo soy hijo de divorciados, ¿verdad? Y mi cumpleaños hasta los cinco años me festejaron a lo grande. Te estoy hablando. ¿Te acuerdas de nuestra época? Torta grande, chocolatada, galletita, todo vecino, todo. Hasta luce Navidad mamá saca y ponían el día de mi cumpleaños, en agosto. En agosto. ¿Verdad? 28 siquiera. Entonces. Y era una fecha fácil. No, era una fecha fácil. Yo me enteré eso después. Yo me imagino que tu mamá ahorraba. Eso tenemos que hablar después, porque dice que en agosto es un mes muy denso, ¿eh? Muy denso. Hay gente que inclusive una vez me llegó a decir, si yo vivo hasta el 1 de septiembre, ¿qué sería un año más mes ya? Ahora, no solamente eso, Diego, sino que ponerle que era el 5 o el 6 de agosto y bueno, está bien, fin de mes. Fin de mes, sí. 28. 28, loco, ¿eh? No hay parte del planeta Tierra. No sé qué días en Estados Unidos donde cobras por hora. ¿Verdad? Pero te digo nomás, después, como soy hijo de divorcios, de un divorcio, ya después no era lo mismo el cumpleaños. Era triste, ¿verdad? Entonces yo crecí con eso y llegué a la adolescencia y yo no quería festejar mi cumpleaños. ¿Verdad? No quería festejar porque me traumaba. No, no, no. No quiero festejar mi cumpleaños. Pero viste que tenía otra dentro tuyo que loco sería que a mí me haga un festejo sorpresa. Tipo Friends, ¿entendés? Tipo Hollywood, ¿entendés? Pero no pasa eso. Eso pasa en las películas nomás. Sí, totalmente. Qué interesante. Eso generalmente causa rasgos de psicópatas. Eso es para romper el hielo nomás. Muy bien. No, según dicen los que antes eran pertos. Ah, ¿cómo es eso? Pertos. Los antes eran pertos. Ahora son... Los expertos. Ah, ok, ok. Falta el efecto. Siempre quise hacer ese chiste. Me encanta, me encanta. Según dicen los que antes eran pertos. Los que antes eran pertos. A ver, a ver. Los expertos, lo que nos marca la vida son nuestros primeros cinco años. O sea, lo que nos pasó en los primeros cinco años es lo que nos va marcando la vida en cuanto a por eso había sido Somos Así. El problema es que no nos acordamos lo que la mayoría de las personas no nos acordamos que nos pasaron en esos primeros cinco años. Entonces tenemos que, de alguna manera, lidiar con ciertas cosas que no vamos entendiendo. Ahora, en tu caso particular, Diego, es muy interesante el hecho de que los primeros cinco años la pasaste bien y después ya no. Pero también ahí se da otro tema que hablan los que antes eran pertos. Que ellos dicen que a partir de ahí, a partir de que hubo una situación a lo mejor en algún cumpleaños donde no se te hizo la gran fiesta como se te venía haciendo. O también que no estén uno de tus progenitores o que no estén juntos y todo eso. Eso va causando heridas. Va causando heridas. Heridas de la infancia y la infancia hasta los diez años más o menos. Y en esa herida pasa lo siguiente. Si uno sufrió en esos primeros cinco años o pasando seis, siete años, cuando todavía uno no tiene todavía la capacidad de razonamiento, la capacidad de raciocinio bien desarrollado, porque a partir de los seis, siete años recién desarrollamos la capacidad de razonar. Entonces, a partir de ahí, se produce una herida de rechazo. Una herida de rechazo o también puede ser una herida de abandono. ¿Cuál es la diferencia? El abandono sería, yo quiero ayudarte, pero no puedo. Entonces, te tengo que dejar. Y el rechazo sería, puedo ayudarte, pero no amenaza ayudarte. Pero las dos heridas, tanto el rechazo como el abandono, tienen síntomas similares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ya no quiere volver a sentirse ni rechazado ni abandonado, entonces uno tiende a rechazar y a abandonar. Entonces, me imagino que ese es un punto interesante de ver. Como ya no me festejaba mi cumpleaños, no, no me importa luego. Yo no quería volver. Ya no le tomas la importancia. Sí, y también el punto de los regalos. Pero esa es una cuestión cultural, el licenciado. Yo justamente le decía a mi hija hoy, los cumpleaños antes, automáticamente el que venía, venía con un regalo o algo brazo. Sí. Hoy, si tenés suerte, vienen a tu cumpleaños. Exactamente. Sí, 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 así mismo. Yo le decía, ¿en qué momento de la historia cambió? Cambió que no hay que traer regalos en el cumpleaños. O sea, antes la gente traía regalos, o sea, te llenaban. Mientras más invitados tenías, era una inversión para vos. Claro, claro. Te llenaba de... Ahora no, no sé si es una pérdida, ¿verdad? Nadie te trae regalos. Y una cuestión económica también que se va dando, ¿verdad? Del tema... Bueno, también está bueno. Pero una mercería cuesta 10 mil, más de ni un moño. Pero también muchas veces, qué sé yo, te regalan algo así demasiado y, ah, que esto no más, ¿verdad? O está que también cada uno paga, o sea, tipo famoso se hace el cumple y cada uno va pagando... Ay, yo me olvido que tengo una cámara acá, lo siento. Sara, ¿por qué te está hablando? Te queremos ver, Sara. Bueno, y que cada uno da un aporte y, bueno, eso es, el compartir. O sea, creo que eso es más ahora. Es que cambió, por eso digo que es cultural. Sí. Cambió. Ahora, por ejemplo, mi esposa está viendo para festejar su cumpleaños, ¿verdad? O sea, ella también es en agosto, pero el 2. O sea, ella es un poquitito más cerca. Más cerca. Hay plata ahí. Sí. O debería. Hay plata todavía. En teoría. En teoría. En teoría hay. En teoría. Pero, ¿sabes qué se estila ahora? Yo le decía, no, 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 no. O sea, se estila también ir todos a un lugar y cada uno paga su consumo. Eso es ahora. Eso es ahora. Realmente. Ya, ya, no es más que yo tengo que organizar. Sí. Fue un tema de debate. Fue un tema de debate. No es más que yo tengo que organizar y yo pagar y todo. No, es. Te invito, pero vos pagás el mismo. Te invito, vos pagás tu consumidor. Y ahí se corta el tema del regalo también, porque es. Sí, olvídate el regalo. Regalo otra vez. Si voy a agarparse el mismo, olvídate el regalo. Así. Pero fue un tema de debate la otra vez. Fue un tema de debate. Bueno, por si quieren saber, mi cumpleaños es el 12 de agosto y a mí me gusta. Ahí sí hay plata. A mí me gusta, me encanta festejar, tanto así que a veces exagero. Un mes entero, todo agosto yo quiero festejar. ¿Tienes recuerdos de tu niñez, de cómo fue, de fotos? Yo tengo recuerdos así de fotos y era temático, era mi cumpleaños. Yo tengo. ¿Quién, por ejemplo? Y cuando cumplí cuatro años era Indiana Jones. ¡Ah! Quiero ver esa foto. Quiero ver esa foto. ¿Sabes? Yo me vuelvo loco para ver las fotos de los cumpleaños a las fretes. Porque estar a la frente es fiesta, noviembre. Ella un mes antes ya te avisa. Bueno, hoy un mes es mi cumpleaños. Me imagino frutillitas y eso es la temática, ¿verdad? Sí, de verdad era así. ¿En serio? De verdad era así. O sea, era muy... O sea, hacía festejo, ¿verdad? En diferentes lugares. Gracias a mi padre que... Mi último cumpleaños temático chiquitito fue de los pitufos. ¿El tuyo cuál fue? El de mini y de... Era esa onda. Yo el único recuerdo que tengo de festejo en mi niñez fue a los seis, que me pasé llorando todo mi cumpleaños porque mi mamá me vistió de una manera que no me gustaba. ¿De qué te vistió? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué rosadito de princesa! No, no sé ni qué. Hablando de tragos. Tenía volados. Y a mí nunca me gustaron los volados. Verídico. Y me puso como un delantal con volados de gasa encima de mi vestido. Y tenía esa media con volados también. A ver, a ver, la productora quiere decir algo. Y te prometo que me pasé llorando todo mi cumpleaños. Bueno, pero eso es un trauma que tiene Meky. Porque hoy, Meky, vos no le vas a ver jamás con volados. Jamás va a ver de hermosa. Yo creo que te vistió de la popis. Jamás le vas a ver así de colores claros y mucho menos volados. Cosas así. De verdad es un trauma, amiga. Sí, un trauma. Sí, sí, sí. Puede ser. Es que todos tenemos traumas. No existe nadie que diga yo estoy totalmente sano. Todos tenemos. Yo siempre le digo a alumnos de consejería o mismo ahora en el ITS también cuando estoy enseñando les digo a ellos. Todos tenemos alguna especie de algún tipo de trastorno. Solo que no todos tenemos la capacidad de ocultarlos, ¿verdad? Pero todos tenemos. De hecho que fuimos luego conseguidos con algún trauma. Es más, de niños luego al nacer, yo creo, tengo esa teoría de que todos los niños nacen psicóticos. ¿Cómo? Que todos nacen psicóticos. ¿Cómo es eso? Voy a explicarle a los padres que están escuchando. Y algún tipo de psicosis, ¿verdad? Y uno tiene que ir corrigiendo a su hijo e ir corrigiendo esa psicosis, ¿verdad? Y si no lo corregís, eso va creciendo y en la adolescencia se despierta. Y entre los 15 y los 20 años ya se transforma en un trastorno y bueno, ya es cada vez más grave. Me viene a la mente una compañera, Luli, que es mamá, y justo nos comentaba, o ya nos comentó varias veces, que ella nota que su hijito, que tiene dos años, ¿verdad? Lauti tiene dos años. Tiene ya como ciertas cosas. Por ejemplo, la vez pasada compraron unos nuggets con... solo nuggets, sin gaseosa. Sí, no, con gaseosa. Y la gaseosa le vino sin pajita. Y él quería la pajita, quería la pajita. No iba a tomarla, se usa sin la pajita. Y yo tenía una pajita, que es de mi hobby, que es de plástico, pero él no quería esa pajita. Él quería la pajita que viene con ese vaso porque él conoce. Claro. Y ella nos contaba que él tiene como ciertas cositas así que no, no quiere, que tiene que ser como él quiere. O sea, entonces a eso te referís más o menos cuando decís... Sí, tiene que ver, por ejemplo, los TOC, ¿verdad? O sea, también tiene que ver el TOD, que es Trastorno de Oposición Desafiante, ¿verdad? El TOC, ¿verdad? El famoso que tiene que tener todo así en su orden, en su forma. Y todo eso se va desarrollando y se va formando. Nuestro trabajo como padres es el de formar lo que se deformó en algún momento. Sí, porque imagínate, dos añitos tiene. Sí, pero generalmente pasa luego. ¿Qué pasa con un niño? ¿Tiene hambre? ¿Qué hace? Llora. ¿Tiene sueño? Llora. Y no sabe expresar sus emociones. No sabe expresar. Porque recién la inteligencia emocional o el manejo de las emociones se va desarrollando a partir de los tres años. Pero volviendo al trauma, ¿no? ¿Es un trauma eso? ¿Se transforma en un trauma? Se puede transformar en un trauma si no es bien manejado, si no es bien desarrollado. Y una de las heridas de la infancia que siempre hablábamos tiene que ver con el no desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Eso por culpa de quién es? Y generalmente, a mí me gusta hablar mucho de culpa, sí de responsabilidad. O sea, porque al buscar culpable uno nunca encuentra soluciones, pero sí, es responsabilidad de los padres ayudar a sus hijos a gestionar sus emociones. Y ahí entran los dos extremos. El no se llora. ¿Verdad? No se llora. Los hombres no lloran, las nenas no lloran. Eso es muy feo cuando llora. Todos esos traumas. ¿Eso tiene mucho que ver también con la gente que no se quiere casar? Ah, yo pensé que decir la gente que no se quiere bañar. Tiene que ver con el frío. Acá hay mucho trauma. Mira, en estos días fue polémico este tema de la gente que no se quiere bañar cuando hace frío. No, no, quiero hablar del trauma porque yo creo que los padres tenemos mucho que ver en esto, ¿verdad? Cuando los chicos van creciendo y de repente no tienen esa libertad, digo yo, no sé. Pero ¿tiene mucho que ver con esos noviazos eternos también del trauma? Todo, todo. Por ejemplo, algo que a mí mi mamá me dijo en un momento de enojo conmigo, que fue mi adolescencia, 15 años, 14, 15 años, que estaba muy enojada conmigo. Generalmente en la adolescencia el varón lo que quiere es despegarse de su mamá, dejar de ser un niño, un hijo de mamá y empezar, ya yo ya soy grande, yo ya soy, pero al final necesita otra vez tu mamá y es una crisis, esa es la crisis, parte de la crisis de la adolescencia es el rebelarte contra tu mamá. A las chicas también le pasa eso, ¿verdad? Pero al final necesitamos y se produce una crisis y en medio de esa crisis que yo le respondía, yo era muy respondón, ¿verdad? Con mi mamá le dije algo y ella me dijo, nunca le vas a ser feliz a una mujer. ¿Te dijo así? Así me dijo. Porque a mí me hiciste infeliz, a mí me hacía infeliz. Ah, mira vos, mira vos. Y estaba enojada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Obviamente después me pidió perdón y todo eso, ¿verdad? Porque mi relación con mi mamá muchas veces fue más de hermanos. Le hiciste feliz a tu señora, hasta hoy día le haces feliz a tu señora. Siempre le pregunto, cada día le pregunto, ¿vos sos feliz? ¿En serio? No, y lo más interesante es que Sari, cuando era niña, ¿verdad? Me va a matar porque cuento esto, pero no es nada malo. Estás laburando, ya no vas a escuchar. Sí, 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 ya vive laburando. Entonces, cuando era niña, ella le escribió una carta a su papá y le decía a su papá, te prometo, al final te prometo que voy a ser muy feliz. Para mí cuando leí esa carta dije, ya no depende de mí, ¿verdad? Porque en realidad es cierto, la felicidad no depende de tu cónyuge, no tiene que depender de tu cónyuge. Es una cuestión de que vos estés bien contigo misma y todo eso. Pero generalmente los padres, sin darnos cuenta, ponemos carga sobre los hijos al decirle cosas y eso les va causando traumas y eso les va desarrollando a cómo se van formando. Y algo que yo siempre hablo y enseño es, si vos no te sanás, te convertís en lo que odías. Ok, qué fuerte eso. Es fuerte y es una realidad. O sea, porque si vos, yo me encuentro con una infinidad de chicas, por ejemplo, porque ahora ese es un problema entre nuestros jóvenes, tanto las chicas como los varones, ¿verdad? De no querer casarse, de no querer tener una relación, de no querer comprometerse. Eso sería básicamente. Y vos le hablas con David y qué tal están, y nos estamos conociendo, ¿verdad? Ya están llevando vida casados, pero se están conociendo. Sí, ya viajan juntos. Todo, todo, todo. Y ya están viviendo juntos en su apartamento, ¿verdad? Y todo, pero todavía no hay un compromiso. Y ya están. O sea, yo le digo, ya están casados. Ya están más casados que yo. Sí, sí. Claro. Sí. Vamos a pasar más tiempo con ellas que yo con mi esposo, ¿verdad? Por el tema laboral y todo eso. Pero es entender eso, ¿verdad? De que hay ahora un problema. Y me preocupa mucho porque en vez de nosotros empezar a hablar y de juntarnos y todo, de sanar nuestros traumas de la niñez para poder desarrollar relaciones no tóxicas, es que estamos fomentando mucho eso. Hasta bíblicamente lo vamos diciendo. No, pero Pablo dijo luego que nos conviene estar. Y ahora ya, chicas, estén solas nomás, mejor solas, que verán las mujeres, no lloran las mujeres. Hay que tener cuidado con lo que dice en la Biblia y agarrarlo de buena manera. Sí, sí, totalmente. Porque la Biblia dice, el hombre dejará a su padre a su madre. Y nos dice, el hombre dejará a su suegra. Hay muchos que viven con su suegra. Sí, también. Son unos vivos. Pero es importante lo que están mencionando el licenciado, ¿eh? Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Sí, vamos a seguir hablando. ¿Sabes qué? Si tienen preguntas, ahora hay que preguntar. Ahora hagan sus preguntas. Acá dice Ronnie Jara, dice bendiciones, chicos, y saludos al pastor René. Saluda, Ronnie. A través de Twitch nos escriben esto. Gente que está conectada en Twitch, si tienen alguna pregunta que tenga que ver sobre traumas emocionales, qué sé yo, por qué una persona no se quiere casar, por qué una persona no le gusta festejar Navidad, Año Nuevo, todo eso vamos a estar hablando. En el próximo bloque. En el próximo bloque, pero quédense ahí los que están en Twitch y en la 92.3 también. Envíen sus preguntas al 7292.3, 92.3. Cambiamos una horita más porque demasiado poco tiempo nos pareció una hora. Es que hay tanto que hablar. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de traumas con el licenciado, pastor y amigo René Pereira. ¿Cómo te gusta más que se te diga licenciado, pastor, amigo? René. René, ¿verdad? René. René, bueno, con René. Ven ahí, René. Yo me amigué con mi nombre porque antes era todo un tema de la rana René y eso me generó traumas. Ah, sí, maena. Sí, pero yo escuché tu apodo, ¿eh? ¿Cuál va? Voy a llegar hasta decir, inclusive, en una radio. Voy a llegar hasta decir, he tenido tantos apodos. Sí. Pollito, bebé, tachuela, tonta. ¿Por qué pollito, bebé? No, chupetín o era uno. Chupetín. Chupetín, sí, chupetín. Lo que pasa es que cuando era adolescente era muy delgado, muy flaco y tenía la cabeza grande. Ah. Entonces por eso engordé, para igualar. Por eso subí de peso. Por eso subí. Bueno, me pasé también. Ahora tengo que bajar igual. Bueno, quiero comentarle a la gente que está a través de la 92.3 que estamos en vivo a través de Twitch. ¡Voy a Twitch! Pueden entrar ahí en la sala de chat. En la sala de chat, hacer sus preguntas, comentarios. Escríbanos. Arroba Gouradio FM en Twitch. Bueno, acá pueden escribir sin problema. Acá dice saludos al señor René. Señor también. Dice Johnny y Mónica Melgarejo. Sí, 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 grandes amigos. Ahí está, le están saludando ahí. Bueno, señoras y señores, seguimos con el tema de los traumas. Seguimos. ¿Cómo identificar cuando tenemos un trauma? Porque capaz vos no te das cuenta, ¿no? Ese es el tema. Uno nunca se da cuenta. A mí, por ejemplo, me pasaba que cada vez que veía una barrera policial, pero sudaba y me ponía nervioso. Y tenía todos mis documentos en regla, todo. Hasta desviabas. No tanto como desviar, pero sí pasar con miedo. Vos sabés que estabas en regla, pero igual... Igual pasaba con miedo. Y una vez me pasó. En la época es cuando empezaba el tema de los exas. Empezaba el tema de los exas, iba a jugar fútbol y todo eso. Y me invitan. Yo estaba con una gripe así terrible, pero me quise ir a compartir con mis compañeros. Era una buena oportunidad de compartir también con ellos. Y fui. Y en medio de todo eso, famoso, termina el partido. Y empieza el tercer tiempo. Y la cerveza y todo. Empezaba a correr. Y dije, no, yo no tomo cerveza, gracias. Y ellos como me conocen y llamé al colegio, me dicen, sí, genial. Y me trajeron Coca-Cola. O sea, perdón. Que después me van a pasar la noche. Sí, sí, sí. Después te lo trajo. Ya le veo en el ex a la licenciada René. Chupetín. Chupetín. Dale, chupetín, pasada. Y entonces ahí, bueno, compartiendo con ellos, todo así buena onda. Y salgo de ahí, ¿verdad? Salgo. Era un viernes de noche. Y sobre Acceso Sur, siempre. Siempre la barrera, ¿verdad? Y yo estaba con mi equipo de fútbol engripado, así de todo desudado, o sea, todo despeinado, todo así. Y voy a la barrera, ¿verdad? Y frente a una empresa. Yo te paro y te voy al cortez por la pacha que tenía. No, ya directo, ¿verdad? Pero paró así y me puse tan nervioso que no podía bajar mi vidrio. Sí. Ajá, guau. Y ese nivel de nervioso. Ah, ese nivel de nervioso. Estaba temblando así, ¿verdad? Y entonces, abro la puerta. Y al abrir la puerta, ¿verdad? Y ahí él me mira así y me dice, señor, me hice su documento y le voy pasando mi documento, así todo nervioso, ¿verdad? Obviamente. Y automáticamente le llama a... Siempre, generalmente, están por ahí cerca los que tienen el aparatito y todo eso, ¿verdad? Atento ahí, atento. Sí, atento. Posible. Con más peteína, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Entonces me traen el aparatito y me dicen, todos mal ya, ya me empezaron a tratar mal. Sí, no, ya me imagino. Sopla, me dice, ¿verdad? Así, todos mal. Y yo soplo, ¿verdad? Y me dice, cero, ¿verdad? Alto grado en gaseosa. Sí, sí, nada. Y me dice, sopla otra vez, me dice, ¿verdad? Y soplo otra vez. Sopla bien, me dice. Pues coñan de equipo, ¿verdad? No creía que era cero. Me hicieron soplar tres veces, ¿verdad? Y en la tercera mira así, cero, ¿verdad? Y me dice, vos no tomaste bebida alcohólica. No, le dije. ¿Y por qué no me dijiste? Y vos no me preguntaste, le dije. Pero ya me estaba por pelear con el policía. Bueno, tenía pinta nomás. Y ahí me dijo, bueno, bueno, circulen nomás, circulen nomás, ¿verdad? Y yo, más, re cerré mis puertas y todo. Y me fui, ¿verdad? Y me quedé eso. Y los sábados, generalmente, ahora ya no tanto los sábados. Más los lunes, ¿verdad? Pero antes los sábados yo almorzaba con mi mamá. Y se fue a mamá a almorzar en casa, ¿verdad? Y estábamos hablando. Y le dije, mami, ¿vos sabés qué me pasó eso ayer? Sí. Y vos sabés algo que me pudo haber pasado a mi niña. Y se mata la risa de mi mamá, ¿verdad? Y me dice, cuando vos eras niño, eras muy inquieto. Dos, tres, cuatro años, ¿verdad? Y corrías por todos lados. Caminabas por las paredes. Y entonces, la única forma que nosotros teníamos de pararte era decirte, viene la policía y te van a llevar a prender. ¡Eh, mirá! ¡Ah! ¡Qué loco! Y yo me quedé así, wow. Ahora todo tiene sentido. Sí. Por eso que le tenías tanto miedo. Tanto miedo, porque ya de niño tenía eso. Y estaba en mi inconsciente ese miedo a la policía que me lleve, ¿verdad? Y tanto ahora que paso barrera, igual, o sea, que tengo ciertos atisbos de nerviosismo, pero ya no tanto. O sea, te para y voy a te bajar así, ¿verdad? Ya, ya. Con la mano atrás. Con la pared. Pero ya me doy cuenta de dónde viene eso y lo puedo controlar, ¿verdad? Pero antes era así una cuestión de que me ponía nervioso mal. Y ahí entendí también. Bueno, me pasó también en la... Bueno, pero tuvo que decirte tu mamá para que te des cuenta del trauma. Sí, sí, sí. Porque yo... O sea, ahí asociaste cuando tu mamá te dijo, no es que vos buscabas una raíz del por qué vos eras de esa manera. Yo buscaba esa raíz, pero no me acordaba. No me acordaba de ese hecho. Claro, te acuerdas si era un pibe. Sí, de ese hecho puntual del por qué. Bueno, lo mismo también me pasó en la universidad. Yo iba estudiando y decía, bueno, síntomas de una persona que fue abusada. Y primero nos enseñaron que el abuso es abuso. Puede ser sexual, psicológico, emocional. O sea, el abuso es abuso. Nosotros generalmente en nuestra cabeza cuando hablamos de abuso es abuso sexual. Sí, sí. Pero todo tipo de abuso es catalogado como un abuso que causa el mismo tipo de herida, el mismo tipo de síntomas. Entonces nos enseñaron eso en la universidad y pusieron los síntomas de una persona que fue abusada. Y ahí yo he visto y dije, yo fui abusado. Ah, te sentiste identificado. Sí, y no me acuerdo. Y entonces empecé a indagar, ¿verdad? Mamá, le preguntaba a mi mamá y todo. Y ahí ella me dijo, lo que pasa es que yo tenía que salir a trabajar, era muy joven. Y vos te quedabas con una chica que probablemente, porque una de las cosas que hacía era como me obligaba a bañarme. Y me metía adentro, o sea, debajo de una canilla, ni siquiera en una ducha, debajo de una canilla. Y ahí, porque, ¿cómo mi mamá descubrió eso? Porque empezó a tener infecciones en el oído de agua que me iba entrando. Ah, te entraba agua. Entonces, de niño empezó a tener infecciones en el oído. Entonces, ella me dice, sí, yo sospechaba de que ella o te pegaba. Algo así. Bueno, mi mamá también. O sea, ella era... Ah, pero vos tenés pinta de que era un niño muy tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Te portabas bien? Desde chico, de chico sentadito siempre. Calladito. Muy buenito. Muy buenito. Entonces, encima vivía en un barrio de gente de edad. Pero espera, después de saber todo eso, vos entendiste otra vez de vuelta que vos se entera un trauma. Entendí y visto, y empecé a tratar eso, a autotratarme, a hacer autoterapia. Qué pro, qué hermano. No, y ahí buscar gente que me pueda ayudar y hacer terapia. Porque realmente a mí me ayudó mucho. Qué importante lo que estás diciendo, licenciado. Porque hay gente que tiene un terror al psicólogo, por ejemplo. Porque a nosotros nos dijeron de chico, se va al psicólogo. Dice, pero ahí está. Y porque ese es el tabú que se marca ahora, ¿verdad? Inclusive al psiquiatra. Mucha gente le tiene mucho. Yo le digo, sería bueno que le llegue a un psiquiatra. No, ¿por qué? Y ya está, se desesperan. Pero a veces una pequeña porción de litio, una pequeña porción de un medicamento, le soluciona el problema al chico, ¿verdad? Tampoco soy partidario de que se le medique, por ejemplo, a un niño. Bueno, pero ese es un tema muy, muy para debate también, ¿verdad? Sí, pero, pero, o sea, porque existen dos tipos de psiquiatra. Está el pastillero, ese que te pastilleas. Yo tengo un amigo que se decepcionó. Se fue la primera vez, ya de entrar, le di un clonazepam, le diónde todo. Ellos no quisieron saber nada. Ya, él no quiso saber nada. Y encima le medican a ojo, porque, bueno, toma este y si te hace mal, toma la mitad y si no te hace nada, toma dos. O sea, y eso es una responsabilidad total, ¿verdad? Porque se tiene que hacer después, la medicación tiene que venir después de muchos estudios, neurólogos, estudios neurológicos, que ahora ya hay, ¿verdad? Que antes a lo mejor no había. Pero, pero hay ese tabú de no querer ir, ¿verdad? Sí. Ahora, sí tenemos que normalizar ir al psicólogo. Yo soy un partidario de eso. Mira, cualquier cosa, anda al psicólogo. Porque siempre comparo con esto. Mi hermano, mi hermano menor es odontólogo. Y él me decía que uno de los principales problemas que él veía cuando inició la carrera de odontología hace unos 10 años más o menos, un poco menos capaz. Él me decía que el problema es que venían los pacientes ya con el diente podrido. ¿Qué podés hacer con un diente podrido? Sacar. Ya nada. Ya está, extraer. Entonces yo le dije eso. No hay prevención. No, y ahora la gente está previniendo. Ahora la gente se está yendo al dentista una vez cada seis meses, una vez cada tres meses. O apenas empieza a sentir cierto dolor, ya se va al dentista rápido antes de que eso. ¿Por qué eso? Y porque uno luego que, bueno, los hombres no nos queremos ir al hospital. No, los hombres cuando se está pudriendo nos vamos a decir. Ahí nomás. Claro. Pero lo mismo también pasa eso con el tema de consejería matrimonial, consejería. ¿Qué terror le tenemos los paraguayos a la consulta matrimonial? Ahora, qué interesante lo que ustedes empezaron a hablar. No sé si lo hicieron, porque ustedes son tan pro que a lo mejor lo hicieron a propósito. Pero viste que hablaron del tema de pedir ayuda y todo eso. Nosotros no queremos pedir ayuda. ¿Por qué no queremos pedir ayuda? ¿Por qué? Porque hay un problema de autosuficiencia, de que yo puedo. Exactamente. A mí me pasa mucho eso. ¿Pero por qué decimos yo puedo? ¿De dónde salió ese demasiado Superman somos nosotros? Y por, yo creo que de la baja autoestima. ¡Uh! Es fuerte. Tenemos baja autoestima y nuestra reacción es decir, no, yo voy a poder. Y no queremos pedir, bueno, yo me incluyo, por eso digo, no queremos pedir dirección. Nos queremos pedir, por ejemplo, estamos con el vehículo, menos mal que ahora ya hay Google, ¿verdad? O, ¿cómo se llama el Google Maps? Pero, o el otro que se usa, que mi esposa usa y es mucho mejor. Waze. Yo te interrumpo un poquito ahí, porque realmente yo en la época que me mudé recién a Asunción, que fue hace tres años atrás, no, no había todavía Google Maps. Y vos comprabas del semáforo, viste ese mapita que se dobla en diez mil partes, bueno. Y yo tenía un serio problema porque me perdía cada rato. Y no, jamás, o sea, para mí no era una opción preguntarle a ninguna persona. Y eso que estaba rodeada de personas. Yo agarraba y tardaba horas en tratar de entender el mapita. Igual me perdía. Y así prácticamente hasta que aprendí sola, pero tardé un montón en aprender. Y solucioné eso cuando le pregunté a mi papá. O sea, no sé si le pregunté, creo que él nomás me dijo, bueno, vos tenés que saber que lo primero que tenés que hacer es conocer las avenidas principales y dónde salen cada avenida principal. Pero eso fue después de un montón de veces que me perdí. Tenemos que aprender a acercarnos al psicólogo. Tenemos que normalizar, de hecho, consultar al psicólogo. Porque yo tengo varios traumas por culpa de la pandemia, por ejemplo. Sí, también. Yo hasta hoy día vengo y derramó alcohol acá del estudio. Es cierto. Y todo el mundo saca eso. Y nos traumó con el alcohol también, Diego. Sí, hasta solicité que se compre el banco sacado. O sea, son cositas que uno va teniendo, ¿no? Y hay que... A mí me pasa cuando voy a entrar en un lugar público, un shopping o un supermercado o algo. ¿Nunca entraste a un cajero en la pandemia? Sí, sí. ¿Horrible? Horrible. Bueno... A ver, espera, espera. Conta, conta. ¿Está contando algo? No, y a mí me pasa hasta ahora, ¿verdad? Que pienso, ¿y mi tapabocas? Ah, no, ya no se necesita. Pero constantemente estoy como, bueno, ahora cuando vas al hospital, sí también necesitas, ¿verdad? Pero antes era en todo lugar. Y todo eso... Ahora, el tema también es, no es que la pandemia causó eso. La pandemia hizo que eso salga. Intensificó. Y salga... Como dijo una vez un pastor que a mí me gustó mucho. No es que la pandemia produjo cosas en nosotros. La pandemia nos sacó la temperatura nomás. De cómo estamos realmente. Y no estamos bien. Nunca estuvimos bien. Entonces, yo les pido a mis pacientes... De hecho que muchos de ellos me dicen, no, no quiero saber nada que se sepa que yo te visito, ¿verdad? Pero yo le digo a mis pacientes, normalizados... En Argentina se dio mucho cuando las modelos empezaron a visitar a los psicólogos. Ah, mirá. Y en los programas así de chuluraje y todo eso decían... Con Mierda Alegrano, con Susana decían, sí, yo mi psicólogo me dijo esto. Mi psicólogo. Y en Argentina se normalizó. Y todo el mundo va a un psicólogo. Y ellos están bien dentro de todo en salud mental. Porque ellos sí deberían estar mal con la economía. O sea, convengamos que pospandemia se intensificó mucho en las consultas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero todavía está en la gente el no querer contar que va a un psicólogo. Todavía hay ese miedo. ¿Vos fuiste a un psicólogo en la DMX? Sí, claro. Totalmente. ¿Sara? Y de hecho me ayudó a gestionar... No, 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 todavía. ¿Nunca te fui? Tengo pendiente. Ah, ok. Ah, tenés pendiente. Entonces es súper importante... Sí, porque es algo que hay que normalizar, como estaban diciendo. Es súper importante primeramente entender lo que dijo René. Que todos, todos, sin excepción, en algún momento pasamos por cosas que nos generó un trauma. Y es por eso que es tan importante perderle el miedo a ir a un profesional para poder descubrir. Porque puede ser que cosas tan sencillas como, no sé, que Navidad no te emocione tanto. Que Año Nuevo sientas como cierta nostalgia. O sea, hay tantos pequeños detalles que capaz nosotros estamos reaccionando, o había sido, por eso somos de cierta manera, ¿verdad? Que consultando con un profesional nos vamos a dar cuenta. Pero si nosotros no le tenemos miedo al profesional y no queremos lo indagar, entonces esas cosas van a seguir. E incluso puede llegar una pandemia y se puede intensificar. Entonces, para mí es... Ojo, que están diciendo que hay otra pandemia. No, 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 no. Estoy hablando... Todo el mundo está diciendo eso. Estoy hablando de lo que justamente dijo René. Eso pasó. Porque todos, en algún punto, tenemos ciertos traumas. Llegó la pandemia y lo que la pandemia hizo fue quitar la temperatura e intensificar lo que nosotros ya veníamos arrastrando de alguna manera. Los que antes eran pertos dicen que se viene una pandemia de salud mental muy fuerte. Sí. Y eso ya se ve reflejado. Yo no sé si vos soledés entrar en Twitter. Sí, sí, sí. Es una locura lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. Y es salud mental, brother. ¿Y por qué irnos lejos? Sí. Hace poco lo que pasó en un colegio acá en Paraguay y sigue sucediendo. Sí. O sea, necesitamos salud mental. Totalmente. Es urgente. Tengo una pregunta. Disculpame. Tengo una pregunta en Twitch. Dice, ¿cómo podemos aconsejar o qué pasos podemos seguir si una persona está recurriendo a nosotros y vemos que tiene ciertos comportamientos que tal vez la persona no entiende el por qué se comporta de cierta manera? Está medio complicadita la pregunta. Si una persona está recurriendo a nosotros y vemos que tiene ciertos comportamientos que tal vez la persona no entiende el por qué. O sea, entiendo yo que la persona tiene comportamientos pero no se da cuenta. No es consciente de esos comportamientos. ¿Y cómo yo puedo decirle a esta persona que no está bien esos comportamientos que está teniendo? Algo así creo que quiso preguntar. Genial. Ahora, ahí entra el punto, algo que yo aprendí en la profesión, me costó y bueno, me costó algunos enojos de gente, ¿verdad? Es no dar consejos si no me piden consejos. ¡Epa! O sea, interesante lo que está diciendo la universidad. Bueno, pero sí volverme a un experto en cada vez que escuchan la palabra experto. No, vamos a acordar de eso. Eso me ocurrió de día nomás. Viste que pro que eres, es re pro. No, es que para la pava yo soy un crack para la pava. O sea, entonces es entender que yo tengo que volverme un experto en hacer preguntas a las personas. Por ejemplo, ¿qué te hace sentir como vos sos? ¿Y por qué te parece que sos así? Porque básicamente es ayudarle a la persona que vaya entendiendo y convertir el buscar ayuda profesional no en una ofensa, sino realmente en un consejo, ¿verdad? En un consejo sano. Porque a la gente le queremos ofenderle, che, busca ayuda profesional, ¿entendés? Y como que le estamos ofendiendo, ¿verdad? Ahora, ahí entra el punto también de entender que todo lo que nos pasó los primeros cinco años son los que nos van marcando. Yo suelo hacer un ejercicio con algunos pacientes que están así medio bloqueados en cuanto a lo que les pasó y todo eso. Y les digo que agarran una hoja blanca, ¿verdad? Y lo dividan en dos, ¿verdad? Lo doblen, lo dividan en dos y en una parte, a la parte izquierda, pongan cosas que tuve en mi infancia, adolescencia. Todo, todo lo que se les ocurra. Si la persona ya es adulta, mayor, le digo infancia, adolescencia. Si la persona es más o menos joven, infancia. Entonces me ponen todo ahí, cosas físicas, materiales, todo. Amor, comprensión y ternura, todo eso van colocando, ¿verdad? Y en el otro lado de la hoja, cosas que sí tuve. Entonces, ¿qué pasa? Después le digo, no, ahora vamos a cambiar el título. Todo eso que escribiste, le vamos a poner el título Ando Buscando. ¡Uepa! ¡Qué loco! Cosas que no tuve, Ando Buscando. ¿No tiene nada que ver la crisis de la edad? Pregunto. Porque la otra vez hablábamos con unos amigos. Che, yo empecé a hacer esto, empecé a hacer aquello. Y de repente la gente está empezando a hacer cosas que no hizo un solo adolescencia. Por ejemplo, no sé si somos nosotros más generación millennial. Empezaron a jugar videojuegos, empezaron a comprar cosas que no lo compraban sus papás. Eso es un trauma también. Sí, porque ando buscando, ando buscando. ¿Pero está bueno eso? ¿Está bueno? ¿O está mal? Sea la edad que sea que tengas, seguir buscando esas cosas que en tu adolescencia no tuviste. No sé si es bueno o malo, pero yo creo que cada etapa tiene su... Por ejemplo, en el grupo, hicimos un grupo de GEA, ¿verdad? Mi grupo de la iglesia de cuando éramos chicos. ¿Viste que ahora es Go, es Connection? El nuestro era GEA, Jóvenes Explosivos en Acción. ¡Wow! Y de ahí salieron Fabián, Adolfo Torre, toda la barra. Y bueno, se hizo el grupo de GEA. Y yo veía a muchos de mis amigos poniendo, sí, fue la mejor época de mi vida. Y entiendo que tiene mucho que ver también que fue una época donde tuvieron un encuentro con Dios, o estuvieron pegados a Dios, vivíamos prácticamente en la iglesia o en la casa de algún hermano, ¿verdad? O la tía, ¿verdad? La tía Bibi, principalmente un saludo a la tía Bibi, que yo creo que me está escuchando. Vivíamos en su casa y fueron épocas muy lindas, pero yo aún más pensaba qué complicado que esa sea tu mejor época. ¿Y tu época de ahora? Entonces, es normal que entremos en crisis, pero tenemos que disfrutar cada época. No sé si alguien dijo por ahí danzar en cada temporada. Che, acá dice el oyente Johnny, dice, seguimos esperando la promesa de Chupín. No sé si tiene que ver contigo. Sí, sí, tiene que ver. Dice, ¿por qué una persona quiere seguir sufriendo siguiendo a un determinado club, por ejemplo? Dice, ¿por qué una persona quiere seguir sufriendo siguiendo a un determinado club, por ejemplo? Ah, eso está muy fuerte, en serio. Está fuerte esa pregunta, Johnny, ¿eh? A ver, repetí otra vez, por favor. ¿Por qué una persona quiere seguir sufriendo siguiendo a un determinado club, por ejemplo? Pues aquí hicieron los muchachos en la iglesia. En mi oficina está mi nombre y todo, en la entrada de mi oficina, ¿verdad? Y pusieron un escudo de un club, ¿verdad? Y yo dejé ahí el escudo de ese club, que no es mi club. Ah, ¿y cuál es? Un escudo de cerro, pusieron ahí, ¿verdad? Ok, ok. ¿Cómo reconocer un escudo de cerro? No tiene estrellita. Ah, no, pues. Bueno, vamos a tener rating. Dejaron ahí el escudo, ¿verdad? Y yo dejé, yo no saqué. Hasta ahora está. Y me preguntan, ¿por qué no sacan? No, ese se elimina solo el legal. Pero. No. No, no. Esto es muy fuerte. Fuerte declaración. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, pero eso también para mí es un tema, ¿verdad? Porque realmente los olimpistas no estamos tampoco pasando por un. Una buena racha. Una buena racha. Sí, volviéndolo de la edad. Pero es parte de uno decidir su pasión, lo que te gusta, lo que querés. Y pasa, bueno, pero las crisis van a venir nomás luego. Y generalmente. Pero estás bueno o estás mal. Eso es lo que yo quiero saber. Están buenas si te llevan a un cambio positivo. Están buenas si te quedas estancado. Yo, por ejemplo, ahora empecé a andar en bici a los 38 años. Y estás buenísimo. Empecé a andar en skate a los 35. Y estás buenísimo. Y a mí me dijeron, che, ya viene la crisis de los cohetos. Y son crisis. Yo me dijeron, se me hizo en la cabeza. Sí, es cierto. Sí, pero son crisis buenas porque vos estás haciendo algo que te gusta. Estás haciendo algo positivo. ¿Cuál fue tu crisis? Uh, bastante. Bastante. Qué buena pregunta. Bastante. Espera, espera. Recalculando. Para mí, por ejemplo, es volver a la música, ¿verdad? Pero son situaciones donde yo disfruté. Bueno, también es cierto. Yo no tuve tantas crisis en cuanto a que creo que todo lo que yo quise, hice. ¿Verdad? Pagando un alto, ¿a qué precio? ¿Verdad? Pero, por ejemplo. Para los que no saben, el licenciado René, cantante de una banda musical increíble denominada Uzi. ¿Eh? Así que vayan a internet. Yo no sabía. Sí, sí, sí. En efecto. Fue vocalista de una banda impresionante. Uzi se llama. Busquen en YouTube. Uzi. U-S-I. U-Z-I. Uzi. Ah, Uzi. Sí, sí. Increíble. No sé si estamos en internet porque había KC y eso. Había el disco de vinilo. Una vez estaba predicando en Conexion. En la línea de la cota me invitaron a dar una charla, ¿verdad? Y estaba hablando de eso y conté, ¿verdad? Del tema de la música y todo eso. Y dice una de las chicas, ¿verdad? Que más o menos tenía cara conocida. Me dice, sí. Me dice, yo conozco el grupo. Y yo, ah, me sentí joven, ¿verdad? Y me dice, a mi mamá le encantaba. Y a ella me sentí viejo, pero después pensé. ¡Oh, rayos! Y después me dice, es más, yo tenía tu cassette. ¡Ah, cassette! Y ya me sentí viejo, pero más viejo me sentí cuando alguien al lado dijo, espera un poco, ¿qué es cassette? ¡No! Es que hay gente que no sabe lo que es cassette. No, no puede ser. Bueno, que vean, Guardianes de la Galaxia. Y yo se dijeron a ver lo que era un Batman y era un cassette. Pero sí, entonces yo fui cumpliendo cosas, ¿verdad? Obviamente las crisis vienen por cosas que a lo mejor no pudiste hacer. Ah, una de las cosas que yo creo que me trajeron muchas crisis fue el tema de la gaseosa. ¡Epa! Yo te conozco en esa parte a vos. Sí. Yo de adolescente y de joven, yo no tomaba gaseosa. Yo le conocía a René cuando era novio de su hoy esposa. Y yo viví un año por ahí en la casa del cuñado de René. Y René cada vez que venía era, vamos a traer gaseosa. Sí, compramos. Todos los días. Dos litros, dos litros. Y ahora lo estoy regulando, ¿verdad? Ah, ¿siguis tomando? Sigo, sigo tomando. Pero más chill. Pasaste de no tomar nada a tomar mucho, ¿o cómo fue? Sí, sí. Pero bueno, ¿por qué? Porque en mi año... Daba gusto porque René venía y quería decir que vamos a tomar gaseosa. Eso era así. O sea, que de un extremo te fuiste al otro. Sí. ¿Por qué? Porque en mi casa, obviamente por cuestiones económicas también, no se tomaba. Bueno, nosotros tomábamos una gaseosa de un litro entre toda una familia. No sé cómo hacíamos. ¿Y cuántos eran? Éramos cinco. ¿De un litro? De un litro alcanzada para todo. Sí, sí, sí. No sé cómo era el tema. Antes los ricos, antes los ricos tomaban gaseosa. Sí, y tomábamos. René era rico, por eso todos los días tomábamos gaseosa. No, y después... Yo tomaba suco. Como también era deportista, suco, ese es el clásico. ¿Ese era el suco? Sí, bueno, pero ese era bueno. Porque estaban los otros jugos... Me guarda con la marca, ¿eh? Se te quedaba pintada la boca, así, se te quedaba pintada por el colorante. Si la lengua se quedaba ese color, imagínate todo adentro, ¿no? Pero también fue que como no tomaba absolutamente nada, o me prohibían porque era deportista cuando era adolescente y joven. ¿Era deportista? Sí. Cuando dejé el deportista. No, bueno, que muchas temporadas tuvo... No, por eso, por eso. O sea, pasé por muchas cosas. Fue futbolista, músico. Fue futbolista y llegué a jugar en primera y todo. En un equipo que se llamaba Colegiales, que ahora no está más en primera. Colegiales. No way, man. Bueno, sí, sí. 98, 99, ¿verdad? Y ustedes no nacieron todavía. Y, bueno, pero fui quemando etapas. Entonces, para mí no hay tanto. Pero dicen los expertos que a las mujeres generalmente les agarra en los años impares. O sea, 10 y, por ejemplo. Y los hombres en los años pares, 20 y. Entonces, las mujeres tienen su crisis en los 30 y. Ah, mira. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y los hombres en los 40 y. O sea, la mujer tiene antes su crisis. Sí, porque las mujeres maduran más rápido, Diego. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Eso sí. Entonces, pero bueno, por eso que. Yo no creía en el crisis de los, en la crisis de los 30 hasta que pasé los 30. Y ahí entraste, ¿verdad? Y ahí entré. Pero, pero, pero son crisis buenas porque son crisis, respondiendo un poco a tu pregunta hace rato, Diego, son crisis existencialistas. ¿Por qué? Necesarias. Sí. Querían. Porque, esperan poco, ya estoy cumpliendo 20 y hay cosas que no hice todavía. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Estoy cumpliendo 40 y hay cosas que a los 50 no voy a hacer. Tengo que hacer. Tengo que hacer ahora. Entonces, ahí es donde se van produciendo. O las chicas, por ejemplo, el tema, estoy cumpliendo 30, estoy soltera, no tengo hijo y ya el reloj biológico va. Entonces, ahí van, ya llegó a las 40 y sé que ya se complica todo. Entonces, ahí vamos entrando en crisis. Ahora, esas crisis son buenas porque son crisis de oportunidades. Momento donde vos tenés que tomar una decisión. Me decido directamente a hacer esto o hacer aquello. Y en los varones recién, pero eso produce muchas veces mucho, a ver, no encajan las necesidades muchas veces en una pareja. Porque en la pareja, por ejemplo, una crisis laboral en una pareja, en un matrimonio. Ella está a los 30 diciendo, no, no puede ser, ya tenemos 30, yo ya tengo 30 y no estamos consiguiendo todavía una casa propia o no estamos viviendo. Eso es fuerte, eso pasa en todas partes. Sí, y va generando eso. Muy denso eso. Y él ya recién a los 40 va a llegar a esa crisis. Entonces, si son de la misma edad, se produce ese problema porque él dice, no, está bien, estamos bien. Tranquila, sí, no pasa nada. Vamos muy bien alquiler, unos 5 años más todavía. Y ella muere ahí, ¿verdad? No, ella ya. No quiere saber más nada. Y peor si las compañeras de colegio ya tienen casa. Uh, no, no, ahí fuimos. ¿Cómo fulana tiene casa, tiene coche, tiene todo y nosotros? Yo no tengo ese tipo de crisis, gracias a Dios. Sí. Mi crisis va más por el lado de que ya no puedo hacer las mismas actividades que a los 20, el gimnasio cuesta un poco más, ya no puedo más comer todo lo que quiero porque como un poco de más y ya no es más como antes que no subía el peso. A los 20 comía lo que quería. Mequi es vegana. Vegetaria. Yo le digo que ella va a comer asado conmigo. Va a caer, va a caer, va a caer. Mi asado, dicen que es muy bueno el mío, mi asado. Ay, muy bien. Y el chupito de pescado también es que está bueno. Bien ahí. Anótenlo, eh. Anótenlo. Acá Johnny está esperando tú. Sí. A ver, algo también que quiero preguntarte, René, es vos hablaste mucho de que las mujeres llegan a los 30 y ya le preocupa su edad biológica, ¿verdad? Tener hijos o no. Bueno, está el otro extremo de mujeres que no quieren más tener hijos y se vio reflejado en una encuesta en una encuesta que se hizo a nivel país, creo que hace dos, tres semanas, de que se está reduciendo mucho el índice de natalidad de nuestro país y no solo de nuestro país, sino que es algo que se observa a nivel mundial. Uy, acá se ven en lo chido, ¿eh? Acá se ven en lo chido. ¿Tiene que ver con traumas? Podría ser que tenga que ver con traumas o con qué tiene que ver que hoy en día la mujer ya no quiere ser mamá. Qué buena. O sea, no todas, pero digo nomás que estadísticamente se ve reflejado mucha diferencia en comparación a antes. A mí no me gusta mucho generalizar porque el ser humano es muy diverso, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, hay una gran mayoría que tiene que ver con traumas, tiene que ver con situaciones que vivieron en la niñez, cosas que vas escuchando ahora, ¿verdad? Situaciones que antes no se escuchaban. A lo mejor pasaban, pero no teníamos el nivel de comunicación que hoy tenemos, no enteramos lo que pasa en tal lugar, ¿verdad? No enteramos lo que pasa en Ubequistán, ¿verdad? Y a veces, ¿qué es Ubequistán, verdad? Pero no enteramos lo que pasa ahí. Hay algo ahí, ya que tocaste este tema, quiero un poquitito entrar en un tema bastante polémico, ¿verdad? Que a mí principalmente me preocupa mucho. Los mensajes que estamos recibiendo del mundo, ¿verdad? Porque generalmente cuando se quiere propagar un mensaje se usa mucho a los artistas. Sí. Y a mí me... Por la influencia. Me impactó mucho, por ejemplo, este caso de Shakira, ¿verdad? Muy conocido. Sí. Donde ella habla, dice, las mujeres no lloran. Las mujeres facturan. Las mujeres facturan. ¿Verdad? Y es entender un poquitito que, ¿qué pasa cuando uno llora? Cuando uno llora se descarga, cuando uno llora de alguna manera se restaura. Sí. Entonces, ¿qué pasa si vos no lloras? Entrás en una negación. Entonces, para mí es una maldición demasiado fuerte de decir, no, acá no pasa nada. No hacerte cargo de lo que estás sintiendo, de la tristeza que... No, yo me dedico a hacer plata. Porque ese es el verdadero mensaje. Y muchas chicas cristianas están con eso. No, ya yo no voy a mayorar por nadie. Era, yo soy no sé qué. Y empiezan a desarrollarse y yo puedo. Y todo eso tiene que ver con traumas también de, por ejemplo, cierto que tener... Y ahí entra lo que hablábamos también hace rato de la responsabilidad. Tener hijos es una gran responsabilidad. Pero es una gran bendición en cuanto a... Diego tiene una hija. Te cambia la vida. Sí, no, te cambia todo. Te cambia la vida. Te saca de tu egoísmo el tener hijos. Te saca y... Pero también está, bueno, genial. Vos me decís, René, ¿y qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? Y ahí entra el tema de los hijos espirituales, de los discípulos. Ah, ok. Porque voy a... ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que uno se ensimisme. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo de nuestra alma. No sé cómo le llames, ¿verdad? Sebu, Lucifer, ¿qué es lo que vos le llamas? El nombre que vos le pongas. El nombre que vos le pongas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Que vos te ensimismes, que pienses en vos nomás. Y ahí se cumple lo que dice la palabra. Que dice que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí hay una lista de cosas que el origen es el egoísmo. ¿Qué te hace tener hijos? Te hace que vos... Wow, vos... Mira, yo antes dormía y no me despertaba, como dicen los españoles, no me despertaba ni Dios. Porque yo me dormía y tenía un sueño pesadísimo. Desde que nació Diana, hace 14 años, yo un ruido y estoy despierto. Porque estoy atento a que no pase nada en mi casa. Yo hace 12 años que no duermo, lujo. Hace 12 años que no duermo, en serio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es entender que tener un hijo te cambia la vida. Yo entiendo, es una responsabilidad, no es tan fácil como... Y le entiendo a las parejas que deciden no tener hijos y ahora está la moda. Perdón, me voy a meter en otro tema polémico. Del perrijo. ¡Uh! Del gatijo. Sí. Y está bien si cada uno quiere tener sus mascotas, pero son mascotas. No son hijos. Sí. Entonces, yo entiendo. Se romantizó mucho. Sí, pero es justamente eso. Se percibalsó. Es que nunca va a ser igual un amor hacia tu mascota que hacia tu hijo. Jamás. O sea, te cambia la vida tener hijos. Y yo les puedo dar fe de eso, ¿verdad? Y ahí entra el punto de que nosotros nos vamos a mover como el mundo nos dice que nos movamos o nosotros realmente vamos a cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y ahí entra el tema de no casarse, por ejemplo, ¿verdad? Que es también otra cosa. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Y casemos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque casi el mismo porcentaje, o sea, se maneja también un porcentaje de personas que ya no se quieren casar, ya no quieren más. Yo conozco dos personas mayores, muy mayores, de hecho, que fueron amigos míos. Y tarde o temprano ellos terminaron aceptando que es malo estar solo. Sí, sí, sí. Es malo estar solo. Acá en Twitch nos ponen por el tema de que ya no se quiere ser mamá, dice, por cuestiones culturales, podría ser también el feminismo, las redes, las corrientes. Y dice antropopatismo. Antropopatismo, que no sé qué quiere decir eso. Antropo tiene que ver mucho con el ser humano. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer algo que hay que hacer siempre. Sí, doctor Google. Google. Vamos a Googlear. Vamos a ver. Acá escriben, trague y mastique. Eso es lo que me trompó. Trague y mastique. Trague y mastique. Esa parte es lo que más emocionó. Mamá no me decía trague, mamá me metía en la cuchara hasta el fondo. O sea, te coma el cuchero con la verdura gigante, es lo que hay. Bueno, pero eso también es el punto. Que como tuvimos traumas en nuestra niñez, nosotros no queremos que nuestros hijos se traumen y nuestros hijos hacen lo que quieren. Eso es una lucha para mí, porque imagínate, hoy día los niños, ¿qué querés comer, papito? En mi época, ¡ay, esto, esto se come! O sea, ¿cómo cambiaron los tiempos, no? Era, ¿qué hay para comer? Comida. Comida. Comida era la respuesta. Sí, sí. Claro. Una vez mi mamá me preguntó, ¿y qué tal después de ir al colegio? ¿Cuánto sacaste? No, tal. No, pero entender, porque realmente a mí me desespera escuchar a padres diciéndome, vos sabes, pero los dos extremos, mi hijo no se quiere más ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuándo entiende a tu hijo? Siete. Ocho. Y de cuándo a esa edad él puede decidir qué va a ser de su vida. O, por ejemplo, ahora en la pandemia, compañeros de mi hija, ¿verdad? ¿Me pueden decir cuál fue la tarea? Hoy no se quiso despertar para la clase. Y yo, ok, o sea, el chico decide qué va a ser. ¿Cómo cambiaron? Acá, ya tenemos que irnos y llegan mensajes. Muy interesante el significado del antropopatismo. Dice, en el antropopatismo, los autores bíblicos le atribuyen a Dios emociones o pasiones humanas para dar a conocer cómo se siente Dios con el comportamiento de la humanidad o de su pueblo. Las escrituras hablan de Dios como si tuvieran sentimientos humanos para ayudarnos a entenderlo. Sí, cuando habla de que, por ejemplo, Dios se arrepintió de haber creado. Y realmente Dios no se puede arrepentir. No, eso es imposible. Pero es darle una emoción para poder dar una explicación más o menos de lo que... Acá dice, no es que nadie quiera tener más hijos, sino que las parejas tienen menos hijos también. Con las mujeres trabajando afuera y demás, difícil de tener cinco o siete hijos como antes. Además, las ganas de hacerles estudiar, aprender otro idioma, cambió el mundo, dice acá. Totalmente. Y yo estoy de acuerdo... Yo estoy... Creo que estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso porque generalmente ya no podés... Como los árabes, por ejemplo, tienen ocho o nueve hijos. Pero eso también produce algo. En España, por ejemplo, hay un fenómeno ahora. En España, creo que a finales de este año y el año que viene va a empezar a abrir puertas para el público latino, para la gente latina, para que pueda ir a vivir en España. Eso sí es cierto. Porque tienen una invasión de árabes impresionante. Impresionante. Y los árabes tienen ocho o nueve hijos y los españoles tienen uno, dos. Que yo entiendo. Es así mismo como escribieron ahí, donde dicen, cierto, o sea, no puedes tener siete hijos. ¿De qué vas a vivir? ¿Le vas a hacer pasar hambre? Hay que tener una responsabilidad también, ¿verdad? Pero puedes tener uno, puedes tener dos. Y vas a ver cómo te van a cambiar la vida y te va a ayudar a... Acá hay un odenso. Tiene algo que ver con el día que hoy todos son influencers. Todos quieren viajar, todos quieren tener una vida dinámica. Y para eso necesita tiempo y dinero. Y ese es el problema con el tema de los niños. Claro, también. O sea, viajar con tu hijo del doble de gato y la mitad de diversión. Mirá vos. No, pero es cierto. Las redes te venden eso. Sí, sí, totalmente. Es que vos hoy dirías, si no has alzado una foto al lado de un buen vehículo, al lado de una buena cena, ¿quién le da me gusta? Las redes tienen mucho que ver. Si vamos a hablar de redes, no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Pero te digo nomás. Claro. Acá el oyente da a entender eso. Becky. Sí. Siete y diez. Pues, señoras y señores, a ver, viene Rochi, viene Rochi, viene la productora. Hola, Liz, ¿qué tal? No, para cerrar nomás el tema, yo quería decir que tiene que ver también con una agenda el tema del viaje. Sí. Tiene que ver con una agenda de ideología, tiene que ver con una agenda global, que lo que te hacen es salir, viajar, hacer tu vida, hacer mochilero, que no está mal, pero fuimos diseñados, uno, para no estar solos, y segundo, para que si Dios te da la posibilidad de ser padres, o sea, que sean padres, esa es también nuestra misión, ¿verdad? Y hablo desde una perspectiva de personas de fe. Entonces, yo creo que es nomás estar con las luces prendidas y darnos cuenta que literalmente hay una agenda global que se mueve para que la persona solamente viaje, solamente emprenda, solamente gane dinero, y tiene que ver mucho con ser sabios, ¿verdad? Y leer nosotros como hijos de Dios también, ¿verdad? Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, no sé, René, si querés cerrar con algo, animarle a la gente, ¿verdad? Del otro lado. Sí, me gustaría pedirle a cada uno que haga un análisis de cómo soy realmente, que se conozcan, no nos conocemos, no nos conocemos. Y, por favor, no compren esa idea de yo soy así y así me voy a morir. Eso no existe. ¡Qué fuerte! Eso no existe. O sea, uno está en un proceso de cambio, en un proceso… No importa la edad que tengas. No importa la edad. Hace poco se descubrió, o sea, no tan hace mucho, se descubrió que el cerebro sigue aprendiendo y se sigue desarrollando, que las neuronas se siguen reproduciendo. Cosa que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio me decían que a los 7 años dejaban de reproducirse las neuronas. Y yo decía, ¡cha, ya tengo 12! ¿A qué me pasó? ¡Ya fui! Ya fui, ¿verdad? Y después, cuando estaba en la universidad, me decían a las 19. Y yo decía, apenas ya tengo 30, ya fui a la universidad, ya va a estar bastante tarde en psicología. Pero hace poco se descubrió, las neurociencias descubrieron que el cerebro nunca deja de crecer, de desarrollarse, las neuronas nunca dejan, la neurogénesis siempre se produce. Entonces, entender que estamos en proceso de cambio, de evolución, de crecer. La Biblia nos dice crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que uno puede, hasta que todos lleguemos. O sea, la idea es crecer. La idea es, y no quedarte en tu mal carácter. O porque alguien te dijo que de chico siempre tuviste mal carácter. Entonces, por eso luego tanto sufriste. Entonces, yo así nomás lo voy a hacer. No, que podemos crecer. Que busquemos ayuda. Podemos cambiar. Podemos cambiar. Es más, tenemos que cambiar. Porque eso es el proceso. Génesis, perdón, Romano 12.2, que nos habla de que podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y me encanta cuando Pablo habla de eso. Porque a lo mejor no tenían mucha idea de lo que hablaba. Pero era una profundidad increíble. Renovarte en el espíritu de tu mente. Estar en un proceso de renovación, de crecimiento. Y no tener miedo a buscar ayuda. Hay psicólogos en la iglesia, tenemos consejeros. Hay gente que realmente está y quiere ayudarnos. Y empezar a crecer. O sea, no estás solo si estás del otro lado escuchando esto. Yo soy fiel creyente de la capacitación continua. Sí, yo también. Yo creo que todo el tiempo tenemos que estar capacitándonos. Y para eso, yo todo el tiempo le estoy diciendo a la gente, estudia, capacita, lee, informate. Dejar un poquitito el TikTok, Instagram y todos los Reels y todo eso. Y empezar, bueno, de hecho que manejar un poco tu algoritmo. Y tratar de que te empiecen a llegar cosas útiles, cosas que te van a ayudar. Lo que más ves es lo que más te trae internet. Entonces, trabajar un poco en eso y crecer. Y por favor, no paren de crecer. Muchísimas gracias, licenciado René. Yo creo que es súper importante que entendamos nosotros que somos personas que necesitamos emocionalmente. Pasamos por muchas cosas y necesitamos saber gestionar esas emociones. Que cada cosa, que cada temporada va generando en nuestras vidas. Y necesitamos tener el acompañamiento de personas que entiendan. La mente es súper compleja. Las emociones son súper complejas. Hay profesionales que se pasan años estudiando y capacitándose para poder ayudarte. Y es importante que entiendas que necesitas. Que debería ser algo normal para vos entender que no estás solo. Y que necesitas ayuda para poder gestionar correctamente todas esas emociones. Y eso tiene mucho que ver con el futuro que vos proyectas. O con el futuro mismo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero Él necesita que estemos constantemente capacitándonos y conociéndonos para poder alcanzar eso. Para alcanzar nuestra mejor versión, nuestro máximo potencial. Como lo quieras llamar. Pero hay personas que están capacitadas para ayudarte en ese proceso. Y no tengas vergüenza. No le das caso a esos amigos tóxicos. Normalicemos, por favor. Porque hay amigos tóxicos que están diciendo, no, marapicorejota, mararejota loquero. Te dicen así, ¿verdad? No, no. Llegó el momento de que vos tomes tus decisiones, que busques ayuda. Porque yo sé, René, que hay muchísima gente detrás del parlante que necesita ayuda. Tiene traumas. De hecho, hay mucha gente que no terminó sus proyectos. No se recibió lo que quería recibirse. No llegó a lo que quería llegar por culpa de trauma. Que capaz era fácil consiguiendo ayuda, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo tuve esa ayuda cuando estaba en el colegio. Me fui a un psicólogo, que creo que fue ya uno de los primeros psicólogos que empezaba a trabajar acá en Paraguay. Y realmente me ayudó muchísimo. Y sigo necesitando esa ayuda. Pero cada tanto me hago un service, ¿verdad? De cómo estoy. Y eso me ayuda muchísimo. Que ningún trauma de la niñez te impida lograr aquello para lo cual fuiste creado. Gracias. Aplauso. Tenés tu aplauso. Gracias. Gracias al pastor licenciado René Pereira. Aprendimos un montón. Nos movimos a más. Y bueno, él ya se tiene que retirar. Tiene un compromiso que cumplir. Qué buena entrevista con el pastor licenciado psicólogo René Pereira. Aprendimos mucho, ¿eh? Aprendí. ¿Con qué te quedaste? En una palabra. ¿En una palabra? En una frase. Inteligencia emocional. Diego, ¿con qué te quedaste? De todo lo que habló René. De dramas. 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 Dramas de la infancia. Dramas que hay que resolver. Dramas que hay que resolver. Y lo más importante de todo que tenemos que enfatizar hoy es vamos al psicólogo. Ir al psicólogo. Sari, ¿con qué te quedaste de lo que habló René? Eso iba a decir. Normalizar. De ir al psicólogo. Y bueno, muchas cosas. Pero eso es en otras palabras lo que dijo Diego. Claro, sí. Yo me quedé con que muchas veces queremos ser el hospital emocional de la gente. Y hay gente que si no quiere ayudarse a sí misma, no lo va a lograr. Bueno, vos dijiste en una palabra, pero estás diciendo una frase ya. Y una frase dije. Una palabra. Pero eso, eso. Pedir ayuda y... Yo me quedé con dos cosas entonces. Uno, que todos necesitamos ayuda. Todos. Claro. Porque eso él dijo. Todos tenemos traumas. Y todos necesitamos ayuda. Y otra cosa... Yo no necesito... Y otra cosa que también se me quedó es no dar consejo donde no te piden. Hacer muchas preguntas en realidad para que la persona sola se dé cuenta. Eso le habrá chocado más de uno. Y es que sí, es cierto. Porque estamos acostumbrados a hacer eso. Cuando alguien acude a vos, la mejor manera de poder responder muchas veces no es dando un consejo desde tu punto de vista, sino haciéndole preguntas para que la persona misma se dé cuenta. Con eso me quedé. Eso fue lo que yo capté también. Y le tengo... Le conozco a una persona que es así y es Rochi. Cuando vos le pedís un consejo a Rochi, Rochi te hace muchas preguntas. Y las preguntas que te hacen son claves. Y a veces ni siquiera necesitamos escuchar su consejo. Porque respondiendo... Vos tenés que ser psicóloga. Respondiendo a las preguntas que te hacen, nomás vos decís. Ah, espera. Ah, ya. Ya entiendo. Sí, acá... Qué gusto, Mekin. Me siente más consciente de hacer más preguntas. Ronnie Jara dice, salí traumado. Salí traumado. Después de tanto, ¿verdad? Después de tanta... Sí, porque nos damos cuenta que todos de alguna manera tenemos traumados. Exacto. Hay que saber gestionar, por eso. A mí me llamó mucho la atención cómo René descubrió... Sus traumas. Sus traumas. Sí. Porque yo me pongo en el lugar de él. De mis cosas. Claro. Y yo creo que más de uno se le ha dado cuenta de sus cosas. Sí. Claro, y qué importante es buscar eso, ¿verdad? Conocerse. O sea, escuchar tu interior. O tratar de ver ciertas cosas y hacerse responsable, hacerse cargo de eso. Sí. Porque es lo que pasó con el licenciado René, ¿verdad? Que él, tipo, se dio cuenta de ciertas cosas a raíz de que empezó a estudiar, a conocer, ¿verdad? En este caso, él estudiando su misma carrera. Pero por eso es importante también a la par... Hay tantos libros de autoayuda. La Biblia misma, ¿verdad? Es como que escarba muchas cosas en tu interior y te vas examinando. Porque eso también es el papel del Espíritu Santo. Tal cual. ¿Verdad? Te examina y te muestra ciertas cosas que, bueno, me tengo que hacer cargo, me tengo que hacer responsable de esto. Tal cual. Sí, y me viene a la mente justamente lo que dice la Biblia. Examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Bueno, Sari, acá dice, saludos a Sara. Si no me equivoco, Marga le llamaba Chachi, creo. Dice Ronnie. Acá todos le decimos Chachi. Ay, saludos. Sí. Sí. Te conoce. Sí, nosotros también le decimos Chachi. ¿Por qué le decimos Chachi? ¿Y por qué? Porque se me dice Chachi. Porque es Chachi. No, pero ¿quién fue primero que le dijo Chachi a Casi? No, en su familia. Sí. ¿Verdad, Sara? En mi familia empezaron a decir... Bueno, en realidad mi primo me decía Chachi. ¿Y quién fue primero en la radio en decirte Chachi? No, todo. Ya lo conocí después. No, ya me conocían por Chachi. No, yo no lo conocía por Chachi allá. ¿Cómo lo conocían? Sara Fretes. Ah. Bueno, pero yo hasta ahora me lo digo Sara o Sari. No le suele decir tanto Chachi. Hay mucha gente que me dice Sari. Sari. Otro me dice solo Chachi. Me cuesta decirle Sara. ¿Cómo te dicen a vos? Meki. Meki es mi apodo, en realidad. Mi nombre es Melisa. 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 ¿Tu segundo nombre? Judith. 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 ¿Cuál es tu segundo nombre, Sara? Noemí. Noemí. Bueno. Sara Noemí. Paola. Paola. Y vos Luis. Luis. Bueno, tenemos un bloque muy interesante, Diego. Contanos. No sé quién está a cargo de eso. Sari. Sari. La suichera oficial. De esto se trata este bloque. ¿Qué cambios de look tuviste? Uy, ¿con quién vamos a empezar? Estuvimos hablando con René de las temporadas y bueno, cada temporada seguramente tuvo su cambio de look. Acá la que va a ganar es Meki. Meki nos va a ganar con quien quiera, Sari. Con quien vos quieras, Sari, vos tenés el poder, vos tenés el poder. Con Meki vamos. Vamos con Meki, entonces. La que más cambia. A ver, yo no estoy viendo, no tengo retorno acá. A ver, a ver. Ahí vemos. En tu celular vas a tener. Bueno, esto fue hace unos seis años aproximadamente. Bueno, para la gente que está al aire, es un teñido rojo granate. No, ciruela, ciruela, ciruela. Conéctense al Twitch. Con un corte. ¿Cómo se llama este corte? A ver, la gente que está en el Twitch puede opinar. ¿Cómo se llama este corte, Meki? Creo que, mira, espera, voy a verme un poco. Creo que empezó así, puede ser. A ver. ¿Empezó así? No, no, no. No, empezó así. Ah, ok. Bueno, voy a volver. No, Meki, arranco así de golpe ya. Ok. O sea, yo realmente muchísimos cambios de looks ya me hice. Realmente cada año me hacía un cambio de look. O sea, para mí era como una costumbre, una tradición, cambiarme de look cada vez que llegaba a mi cumpleaños. O sea, para mí agosto es un mes. ¿Cada un año? Sí, cada un año prácticamente. O me cambiaba el corte o el color, algo. ¿A qué edad empezaste? A los 16. Ah, bien jovencita, ¿eh? Sí. Este blanco, cobre, ¿cómo se llama este color que te pintaste? Gris. Gris. Es gris. Y eso, ¿hay algún color que te hayas pintado en algún momento y no te gustó o siempre los colores que elegiste te gustaron? Siempre. O sea, en realidad creo que lo que a mí me gusta es cambiar de look. Ah, ok. O sea, sea cual sea el color que me haga, el corte que me haga. ¿Por qué cambias? Me gusta. Esto es el actual. Me gusta cambiarlo. Me gusta el arte. Me gusta el arte. Justo ayer estaba viendo un videito de ese nene y me vino el tono. Pero tengo que admitir que con el que más tiempo llevo es con el que tengo ahora. ¿Qué es un color? Es un color cobre. Cobre. Un color cobre, medio naranja. El que estamos viendo ahora. Ahí está en pantalla para lo que están viendo y si no, vayan a Twitch. Y tengo que admitir que cuando tuve que pasar estas fotitos, el que más añoranza me generó fue el gris. Ah, el gris. ¿Te volverías a pintar de gris? Me volvería a pintar. Pero con otro corte o con ese corte. Con ese corte. Con este que tenés. Yo le dije, Mequi, a usted. El camino. El pelo corto es un camino de ida para mí. ¿Se acuerda al videoblog que hicimos? Sí. Ahí tenía ese cabello. Y le quedaba re purete. No, pero mi pregunta es, Mequi, ¿el color gris te harías con el corte que ahora actualmente tenés o volverías a ese corte bien cortito? No. Lo que pasa es que el gris es un color difícil de conseguir para mí. Ah, ok. Por la pigmentación de mi cabello. No, es peligroso eso. Entonces, no se llega fácil. Tiene todo un proceso. La verdad que daña bastante el pelo. Entonces, tenerlo largo y de color gris está difícil. Cuando sea mayor y tenga más canas que... Ahí yo creo que sí volvería con el pelo largo y gris. Pero mientras tanto, si vuelvo al gris, yo creo que vuelvo con el mismo corte. ¿Y alguna vez te arrepentiste de algún cambio de look? No. Nunca. Nunca. Qué gusto. Nunca. Bueno, Diego, vamos a ver lo de Diego ahora, Sarri. ¿Te parece? ¿Qué opina la gente? A ver, está traumada, Mequi, con los cambios, dice. Literal, no puede no cambiar, ¿verdad? Sí, algo así. No sé, debería investigar si es. Bueno, para lo que están viendo Twitch, ahí está un Diego Romero pelado. Sí. Esa barba, yo veo la barba, yo veo la barba más que el pelado ahí. ¿Hace cuántos años fue eso, Diego? Eso fue hace poco, pero la pelada yo he usado ya en los 15 años, porque era flaquito y me quedaba bien. Ahora sí me corto, parezco un huevo. Bueno, pero convengamos que ahí tenía como un chivito también en esa foto. No, a mí en esa foto me llama más la atención el chivito que la pelada. Sí, sí, sí. Uy, ese Diego, ese corte, ¿cómo se llama ese corte de los rulos? A ver, Sara, si puedes ponerlo. El de los rulos, el de los rulos. Ese fue cuando me dejé el pelo largo. Sí. ¿Sabe quién fue mi influencia? El disco número 25 años de Marcos Wey. Y Marcos Wey tenía así el pelo. Porque Marcos Wey se dejó largo el cabello. Espera, a mí nuevamente ahí me llama más la atención el bigote. Sí, el bigote, el hilotito. ¿Y era difícil mantener ese corte? Horrible. ¿Por qué? Yo no sé cómo las mujeres pueden tener el gallo largo. Sí, yo no sabía que Diego tenía rulo. Yo no sabía que Diego tenía rulo hasta que se dejó largo. Sí, cuesta muchísimo. En la pandemia aproveché que no salía mucho, entonces... Ah, en pandemia fue este corte. En pandemia fue. ¿Y pero que era difícil porque te hacía sudar o porque tenías que lavarte todos los días? Tenías que lavarte todos los días, tenías que peinarte. Pues yo tengo el cabello de Lenny Kravitz. Muy así afro. Afro, sí, sí. Déjate, déjate el cabello afro, te va a quedar bien. Y esa es la que más o menos está ahora. Bueno, y la más actual es esta... Esa me gusta. Esa es la más actual. Like a este look. Sí, lo que pasa es que mi influencia... ¿Sabes cuál es mi influencia, Marcos Witt? Yo he visto una prédica en el 97 donde decía... Chicos, jueguen con su cabello. Porque va a llegar el día que no van a tener cabello. Entonces jueguen con su cabello. Es con Marcos Witt. Yo esto tomé muy en serio. Bueno, pero... O sea que hay una historia de cada cambio que te hiciste. Sí, no me gusta ser monótono, así que siempre cambio. Engordo, bajo de peso, me dejo el cabello largo, me dejo la barba, me saco la barba. O sea, siempre estoy bien constante. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo mi trauma. Ya se fue, René. Ya no te voy a aconsejar. Mi trauma es, no quiero envejecer, entonces quiero ser pibet siempre. ¿No querés envejecer en serio, Diego? No quiero envejecer, Diego. ¿Por qué? No sé, me tengo un... Pero para mí el corazón envejece. Ahí está. La mentalidad... Roche y mi partner. Roche y mi partner. Bueno, esa foto... Ahí está Ro, ahí está Ro. El primer tiempo de CF Radio, creo que fue el primer año, ahí tenía 19 por ahí. Facha, ¿eh? 15 por ahí tenía. Pero ahí es clásico, pelo largo, castaño. Sí. Tipo, esa era la época que yo no me arriesgaba tanto a cambiarme de pelo, porque... De color, porque... Viste que tenías de repente el tabú de que no sabes si te va a quedar bien, si te pintas un color y eso. ¿Las mujeres tienen miedo de cambiárselo, ¿verdad? No. Yo no. Yo soy cuidadosa. Depende. Después ahí hay otra también, que yo siempre fue muy clásica, muy clásica. Me acuerdo que de adolescente me hice un flequillo que horrible me quedó, porque mi pelo es lacio, pues. Entonces no es que yo tenía forma de mi flequillo. Mi flequillo siempre decía una lamida de vaca, ¿entendés? Entonces... No era el toldo. No, no, no. Entonces siempre fue pelo lacio, largo, castaño. Después como que fui migrando hacia... Este me gusta, está bien directora de colegio. Me gusta. A ver cuál es. Me gusta. Ah, esa... Sí, ese fue hace dos años. Que dije, no me voy a tendrían el pelo, voy a ver si se oscurece. Bien ahí. Pero largo, largo clásico. Sí, sí. Y después, justo eso le dije a Sara, yo no tengo muchos cambios de look. O sea, soy muy clásica. Sí, acá en el Twitch ponen conservadora, Rochi. Sí, muy conservadora, exactamente. Bueno, y también ponen, le entiendo a Diego. Sí. Y este fue el último corte del que tengo ahora, que Meky me recomendó el peluquero. Sí, fachán. Y bueno, y me gustó. Encima no fue así, bueno, voy a cambiar, fue así, me voy y me corto el pelo. Y le dije al muchacho, este es el modelo. Y bueno, y quedó el modelo. Sí, Meky le recomendó, costó caros antes. No, no, 50 mil. Sí, que es con el que yo me corto. Ya vio en el Twitch, pasame el número del peluquero. A mi hermana también ya le dije, a todos ya les recomendé. Es genial, es genial. Esta está comisionando. No, 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 para nada. Pero a mí me gusta compartirlo. Pero en conclusión, después de este corte, me animo a más cambios de look. Bien ahí. Sí, me animo a más cambios de look. Tenés que seguir el consejo de Diego que aprendió de Marcos Witt. Exacto. Aprovechar ahora, porque después va a llegar el momento en el que... Ya va a ser lo mismo. En el que sí, ya va a ser señor. Del único look que me arrepiento fue el tener el flequillo, así, flequillo... Recto. Recto. Ese es el único. Después estoy muy contenta con los poquitos cambios que tuve. Bien ahí. Sara, te queremos ver. A ver, Sara. A ver, Sara. Esperen que esté acá. Muéstrenlo, muéstrenlo. Con ese peinado que voy a mostrar, yo la conocí. Así, pelo largo. Pelo largo, negro. Yo la conocí también. Negro, sí. Y estaba bronceada, dice. Sí, porque llegué recién de mis vacaciones. Qué colorcito. Es como que llegué una temporada en la que estaba cerrando yo y dije, necesito hacerme tipo un cambio de look. Y de eso pasé a esto. No. Mira lo que es. No. El cambio. La rubiaza. Esa es Taylor Sweet. Bueno, en realidad primero fue tipo un castañito más. Y después ahí le dije, no, necesito algo más oscuro. Y de ahí siempre yo me corto, o sea, tipo, me crece muy rápido el pelo. Sí, pero ahí tu ojo y todo cambió ahí. Sí, porque ese me sacaron con el aro de luz. Bueno, y después siempre a mí es largo, corto. Después otra vez se me quedó así el pelo. Mira lo que es. Largo. Ah, súper largo. Y de ahí pasé a esto. Ya en pandemia, porque llegué de mi viaje. Entonces dije, no, necesito hacer otro cambio. A ver. Ya que estamos en pandemia y ahí se me veló con el tapabocas. Sí, sí, sí. Y de esto, con el pelo oscuro, porque me saqué todo el pelo claro que tenía, pasé a esto y este fue el cambio más fuerte que tuve y que no me costó aceptarme. ¡Wow! Yo amé. Me costó aceptarme. Yo me acuerdo que le dije, ¡Wow! Amo, me encantó, porque se notó el cambio. Me costó aceptarme realmente. Y de eso otra vez pasé al pelo largo hace poco, que es el cambio. Este cambio más que me aquí. Largo, largo. El cabello. Y de ahí, esto fue reciente, ¿verdad? Súper largo porque me crece muy rápido el pelo. Y de ahí pasé al último corte, que es este. Claro que es un poco más largo que el mío, Sarri. Claro. ¿Verdad? Pero re lindo. Es un poco más largo y no es desmechado. Sí, es largo el anterior. Ah, claro, no es desmechado. Larguísimo el anterior. Sí, estaba súper largo. Como que en esta foto recién soy consciente de lo largo que llegaste a tener. Así estaba mi pelo y de ahí pasé a esto, que es lo que tengo actualmente. Claro, los que están escuchando la radio estamos pasando fotos. Y no me teñí más. Estamos pasando fotitos. Estoy en eso, vamos a ver qué color, pero no soy tipo mequillo, no soy de arriesgarme tanto. Dice, a ver, conservadora Rochi no cambió nada, se cortó las puntas, el cambio de luz va con onda. Literal, pero cierto. Este es el máximo cambio que tuve en mi vida. Oye, acá ponen, yo tengo una foto de Chachi que les va a hacer caer de espalda. Ah, pasalo. Madre tarda, ¿quién es? Ah, pasá el 7, 2, 92, 3, 92, 3. Por favor, filtre. Ronnie Jara, Ronnie Jara. Va a pasar por mi mano. Ah, él era mi compa de celda cuando era adolescente. Ahora cuenten, ¿con qué look se quedaría? O sea, ¿a qué look volverían? Yo dije, al cortito gris y rapado a un costado. Ese es al look que volvería. No, yo este. ¿Vos te quedás con él? Sí, totalmente. ¿Y vos, Diego? Pero largo. ¿Pero con los rulos, sí? Sí, sí, me gustaría. ¿Y vos, Ari? ¿Cómo te dejas, Diego? Y estoy en eso, por eso parezco el pibe Valderrama ahora. Claro, el que mostraste. Claro, sí, 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 acabo de mostrar otra vez. Sí, sí, sí. Al que Diego volvería. Tengo que bajar de piso para que quede bien, porque si no... ¿Y vos, Ari, a cuál volverías? Sería este el que Diego volvería. Sí, esa es la facha que volvería. Bueno, y Meki ya sabemos cuál, ¿verdad? Sí, el gris. El gris con rapado. Que yo te dije que me encanta. Esa me encanta. Me encanta. ¿Qué opina la gente en Twitch? ¿Vuelve o no vuelve Meki para...? Mira, mi cumpleaños es... Este sería también... Sí, sí, también. Ese es más rubio. El marido no tiene problema, Meki, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. No sé. El marido no tiene problema. No sé, la verdad que no sé. Espero que no. Espero que no. Bueno, les comenté. Por mi cumpleaños me gusta hacerme cambio de looks. El 12 de agosto es mi cumpleaños. Tienes sorpresas. ¿Qué opina la gente? Vuelvo o no vuelvo al gris corcito rapado. Yo estoy feliz. A mí me encanta tu corte, el de ahora. Sí, a mí también. A mí tu color también. Muy bien, amo. Para mí que está así. Ya amagué cambiarme el color, pero me mira al espejo y me gusta tanto el cobre. Y me gusta en todas sus temporadas, ¿viste? Cuando te pintás recién, cuando pasó una semana, dos semanas, tres semanas. Incluso cuando la raíz está bastante crecidita, me gusta cómo me queda. Entonces, por eso todavía no me cambié. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, sí, ya tengo un voto. Sí, el pelo platinado. Me encanta. Y bueno, mi marido está conectado en Twitch y dice, hermosa, dice. A ver, es un vivo, es un vivo. Acá dice, el luz rapado y teñido. No, no, no. Yo le digo, gracias a Dios, que en mi época no había ahorco. Diego, tenés que probar. Rapado y teñite. Sí, sí, rapado y teñite. ¿Cómo es rapado y teñite? Teníamos un programa de televisión con Sara Moreno en el 2002. Se llamaba Síndrome Vital. Y teníamos peluquería gratis. Yo era un adolescente loco. Y cada fin de semana me teñía diferentes colores en mi caballo. Gracias a Dios, no había redes sociales. Gracias a Dios, no había redes sociales. Y acá, evidentemente, hay alguien que vio el programa. Pero bueno, se está acordando. Así es, señores y señores. Estos son los looks que vamos teniendo. ¿Y por qué uno va cambiando, no, Meky? Va cambiando el look uno cada año. Yo me quedaría con el look del año pasado que me hice. ¿Cuál era, Sarri? El desmechado. O sea, es que yo soy fácil de cansarme de cortes. No de color como Meky, ¿verdad? Pero sí me gusta así de repente hacer diferentes. Desmechado, después recto, esa onda. Yo lo que hace años, pero años ya no tengo, es el pelo largo. Es que, de verdad, una vez que tenés el pelo corto es tan cómodo. Sí, eso es cierto. Tan cómodo que, no sé, a mí me pasa un poquitito el hombro por debajo del hombro y yo ya me tengo que cortar. Señoras y señores, tenemos que irnos. Ya, no, mata todavía. En tres minutos, en tres minutos me salta el playlist de la ocho. Ok, bueno, yo me divertí mucho hoy. Gracias, Sara Fretes. Excelente, su chera. Un aplauso. Un aplauso. También le damos gracias a René Pereira que se hizo de tiempo para visitarnos. Aprendimos un montón. Y creo que el mensaje es claro. Es pedirle a Dios que nos examine, que podamos ver qué traumas están haciendo daño a nuestro presente, a nuestras relaciones, a nuestra vida. Así que tarea para la casa de todos los oyentes de Radioactivos. Diego, cerramos. Bueno, cerramos. Gracias por estar en contacto, chicos. Esto lo van a ver en internet. Así que, bueno, ¿verdad, Miki? Sí, sí, sí. Por favor, sigan. Arroba Go Radio FM en Instagram, en Twitter, en TikTok. Estamos como Go Movetas en YouTube. Ahí lo vamos a alzar completo. En Instagram vamos a subir partes. Porque, bueno, en Instagram se puede hasta 15 minutos y tuvimos un programa de dos horas. Las dos horas lo vas a ver en YouTube. Go Movetas en YouTube. Y el próximo viernes nuevamente nos reencontramos de 18 a 20 horas reactivos por la 92.3 y por Twitch, arroba Go Radio FM. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau.